¡Vámonos para la feria, cariño mío! ¡Cariño mío! Así con un poquito de limitesis, con las cinturitas que... ¿Eh? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí está la moto de Maroto, que le gusta un baile y una juerga. Y a ti no te gusta nada. No, hombre, sí. Nada, pero no un poquito, nada. No, porque yo salgo tarde siempre de la catequesis. Sí, claro. ¡Claro! Entre que te pones ahí... Uno cuesta nada que Juan y medio mueva un poquito la cadera. Yo bailo y muy bien en la intimidad. Bueno, ahí ya no voy a contestar. Me tengo que callar. Claro, yo bailo en la intimidad, en fin. Pero tú, como eres tan de bailar y tan... Hombre, viviendo la feria ya, que ha comenzado la feria en Sevilla. Bueno, es que ella ha sido profesora de baile. ¿Ustedes lo sabían? Así es. Sí. Antonio, acompaña a esta gente a la salida, que no sabe... Que no, hombre, Juan, que vienen de muy lejos, con muchas ganas. No vienen de muy lejos, aunque rime con el nombre de su pueblo, no vienen de muy lejos. ¿No? Son de una escuela de adúlteros. No, no, de adúlteros no, de adultos. ¡Ah, de adultos! Digo, me iba, quería yo, a ver, digo, ¿cómo funciona eso? También ha gustado ti esa escuela, ¿no? No, no, porque había visto ahí mucha cara de desparramo. Digo, ¿estas saben lo que hacen? Bien, hay un letrero a la entrada de su localidad que dice... ¿Qué dice? Tres riñas, dos riñas, una riña, mujer de la viña. ¡Algarinejo, Granada! ¡Ay! La viña que aplaude y nosotros también vamos a hacerlo porque traen... No, vamos a hacer la ola, con lo que han traído. Bueno, pues yo no me da igual, yo lo que sé es agradecerles que hayan hecho esta aportación... Fíjense qué maravilla. Una maravilla, muchísimas gracias a la viña. Un impulso tremendo a esta sexta o séptima tolerada. Casi séptima toledana, Juan. Ahí está, tú mezclas tolerada con toledana, ya te sale un error. Déjame, tú lo dices mal y yo también, cada uno lo dice como quiere. Yo lo digo perfecto. Sí, perfectísimo. Y ahora, atención, porque ahí está. Vamos a ver una de las cosas más originales que hemos visto, yo por lo menos no la he visto nunca. Uno de los pocos panes que hay que comerse con el jamonero instalado, ahí lo tienen. ¡Qué arte tiene la viña, Juan! Que tú te crees que han traído un jamón porque eso venía enfundado y luego sale el pan y quieras que no, se te cae una lágrima muy mala. Bien, pero vamos a lo que vamos. A ver. Yo mido dos metros, casi. Miren qué pan. Una tostada para la Comunidad Económica Europea sale de aquí. ¿Eh? ¡Qué maravilla, tú! ¡Ey! Aro, u, o, e. Mira. ¿Pero qué haces? ¿Y ahora qué tienes que hacer? ¿Yo tengo que hacer algo o no? Todo por la paga. O por el pan. ¿Qué me dices? ¡Qué maravilla, tú! Ya te has dejado todo esto lleno de mijis. Mira, Juan, todo lleno de harina del pan. No, sí, es un pan multifuncional. Lo puedo tocar aquí. Y después del toqueteo nos lo comemos, ¿no, Juan? Vamos, que no te lo vas a comer tú porque lo has traído de allí para acá. Vamos. Lo tuesto, me encanta. Se me saltan las lágrimas con estos padres. ¡Qué maravilla! Bueno, maravilla también el resto de cosas que han traído, ¿eh? Que también nuestros invitados. No, no, de todo. Digo que han traído. Han traído pasteles surtidos. Han traído un invitado. También han traído pastelitos. Exacto. Han traído uva. ¿Qué han traído de la viña? Uva. ¿Y qué más? Y roscos. Roscos. Han traído de todo tipo. Y más roscos. Unos enormes. Han traído... Y bizcochos enormes, Juan. Unos bizcochos que de verdad, te lo digo, eso... Y ahí han traído galletas y pasteles. ¿Y queso? ¿Eso tiene pinta de queso blanco o un bizcocho? Sí, sí, una señora ha hecho un queso, ¿verdad? Sí, qué bueno. Me ha dicho la señora, queso con sabor a beso. La señora que está ahí. Eso es queso de leche de... De cabra. De cabra. Jue. Pues nos encanta el queso. Pues muchísimas gracias. Un bocado y a la lorza automáticamente. Ahí va. Pues gracias, Laviña, por todo esto y por estar esta tarde con nosotros aquí. Vaya aportación. Y Eugenio, sí lo he dicho, lo he dicho. Sí, sí, hemos dicho que nos ha tenido invitados. Y también merienda, exactamente. Muy bien. Bueno, pues atención, público. Ahora ha salido el debate, ustedes saben, y si no les contamos, que tal vez esta sea la última feria de seis días que va a haber en Sevilla, porque se está estudiando la posibilidad de que sea de sábado. Como en el resto de... ¿Vale? Yo creo que casi en el resto de Andalucía, ¿no? Claro, como deberían... Sí, como en muchos sitios aprovechan el fin de semana anterior. Así que, bueno, que te están diciendo, Juan, que tienes toda la chaqueta llena. Sí, ahora me limpio, no pasa nada. Así es, pero bueno, como ya les decíamos ayer, hoy vamos a mostrarles cómo fue ese alumbrado y la noche del pescadito. Ayer por la noche daba comienzo la feria de abril de Sevilla. Se vieron más chaquetones que mantones de Manila, porque el tiempo así lo requería, la verdad es que hizo un poquito de frío, pero eso no mermó para nada las ganas de disfrutar de todos los que se acercaron allí hasta esta irreal. Muchas ganas de disfrutar y de pasarlo bien, con la excusa, sobre todo, de nuestra compañera Isa Limón, que ella quería enseñarnos y mostrarnos ese ambiente que se vivía, que se cocía, hasta altas horas, porque estuvo hasta las 4 de la mañana grabando todo lo que pasaba en el real. Gracias a los compañeros. Así es. Porque esta mañana estaban en su puesto de trabajo, habiéndose acostada a las 4. Así es, montándose. Ah, que no han venido. Sí han venido, sí han venido. Bueno, pues gracias a los compañeros, vamos a ver ese alumbrado y la noche del pescadito. Vamos a ver. Llega el mes de abril y Sevilla se viste de gala. En el real de la feria, en más de mil casetas, está todo listo para vivir en la primera gran noche de feria, la noche del pescadito. Y nosotros, como cada año, no nos queremos perder ni un solo detalle de lo que aquí está ocurriendo. Por eso vamos a pasar y vamos a ver cómo se vive aquí la noche del pescadito. Pues es una fiesta singular. Yo creo que no se parece a ninguna otra. Y tiene un algo que es un poco secreto, que evidentemente es lo que resulta tan atractivo, no solamente para los sevillanos, porque yo ya me tengo por sevillano, aunque sea un poquito madrileño, sino a la gente que viene de fuera, para la que tiene un auténtico embrujo. Nosotros la vivimos con todas las ganas que nos entra de pasarlo bien aquí en el grupo, con mucho baile, con mucho vino, mucha comida, la familia, los hijos. Esta noche es nuestra. Ahora viene cuando se encienden los florillos, vienen ya todos los hijos, vienen amigos y ya el grupo empieza y ya la noche es de todo. Pero este tramo entre 10 y 12 de la noche es nuestro solo. Ya empezamos a servir a los demás. ¿Qué es lo que se come esta noche tradicionalmente en la Fera de Sevilla? Come, claro, como siempre el pescadito, pero este año hemos innovado por una etapa nueva de pescado, que hemos innovado gallo a la miel, almejita y mucha variedad en la carta. ¿Cuáles son los tres ingredientes para pasar a una feria de ensueño? Pues para mí, unión, que estemos todos contentos y que haya mucha felicidad para disfrutarlo. ¡Tres, dos, uno! ¡Feliz Feria 2016! ¡Que no se pierda la feria, un redoble de parillos! ¡Un redoble de parillos! La Feria de Sevilla 2016 hace un especial homenaje a la danza. En concreto, 25.000 bombillas dan luz a una portada que está inspirada en el pabellón de Argentina, de la exposición iberoamericana celebrada en Sevilla en 1929. Bueno, Feria muy bien, lo mismo, atendiendo a todos los amigos que vengan de fuera, los de dentro, los hijos. Dicen que Sevilla tiene un color especial esta semana, ¿es cierto o no? Cierto, aunque llueva, no pasa nada. Los farolillos se reponen, las casetas no llueven y tiene un color especial siempre. A las ferias han llegado, las canaderas. La mamá bolonete, con un buñuelo, salen colores, salen colores, salen colores. Empecé de muy pronto, de muy pronto. Tendrían unos 17 o 18 años. Y ahora, pues, de que se pusieron aquí las ferias, pues, sigo haciendo buñuelos. Ana Dolores, viene toda la gente de la feria a comerse sus buñuelos, ¿no? ¿Cuál es el secreto? Hombre, el secreto no te lo puedo decir. Vale. Pero que la masa está muy buena para echar todos los buñuelos que sea. Ana Dolores, ya no solamente usted, sino que ella tiene un elenco de familia que se dedica aquí. Sí, 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 ya, ya, ya bastante ha trabajado yo con las manos. Ahora que trabajan ellas unos un poco. Esto es un trabajo de familia y están aquí trabajando, ellos van despachando y ellas van haciendo los buñuelos y de copitas, de algunas copitas que también piden mucho y, en fin, que a cada uno hace su trabajo. Pues, nosotros ya hemos pasado una noche de ensueño, hemos bailado, hemos bebido y vamos a ponerle punto y final a esta primera noche de Feria de Sevilla, como no podía ser de otra manera, con este elenco de familia y con sus buñuelos con chocolate, que ahora mismo vamos a comenzar a degustarlo porque tienen una pinta, no se puede ni resistir. Me ha gustado mucho. ¿Y cuál es el secreto? Y te dice, pues no te lo digo porque es secreto. Muy bien, muy bien. Mamá Dolores, ¿y cuál es el secreto? Y las gitanas, qué guapas, de blanco, qué limpio, que es un espectáculo ver a trabajar a cinco señoras tan guapas y vestidas así. Manejando los buñuelos con, qué maravilla. Qué alegría. Muy bien, pero seguimos con la alegría. Y seguimos con la alegría y con música. Y si hay una música, Juan, y un son, y un baile, que vaya a sonar de aquí a que terminen todas las ferias de Andalucía, las sevillanas. Así que hoy nos acompaña. Nunca hubiera caído, claro. Seguro, ¿no? ¿Y tú que eres tan aficionado a bailar a las sevillanas? Yo sí, en la intimidad. No te vayas a arrancar, otra vez, no te vayas a arrancar esta tarde que eres capaz. No, no me arranco. Grupo. Sigo sin arrancar. Lo que admiramos. Un grupo muy sólido, con mucho éxito. Una de las mejores voces que existen en el mundo de las sevillanas. Están con nosotros, Manguara. Venidos por aquí. Venidos, venidos. Bienvenidos. ¿Qué tal? Que se os vea. Ponte ahí, ponte ahí, que se os vea. Hay un placer. Hola. Señores, ¿cómo va eso? ¿Cómo vamos? Vamos a ponernos aquí. Muy bien. ¿Cómo pinta la feria, cómo pinta la temporada? Adelantaos un poquito más. Así, para que se os vea, por las luces. La verdad que muy bien, muy bien. Acaba de salir el disco el día 6 de abril. Sí. Eso es lo que tenemos que hablar. Y la verdad que, saliendo mucho el contrato, se llama, titula Y todo por ella. Y todo por ella. Es un disco que le hemos querido dedicar a mi madre, que falleció el año pasado. Y nada, todo va por ella. Bueno, esa tu madre y un poco también a la Virgen del Rocío, tengo entendido, que tiene un poco esa inspiración. Y, bueno, me gusta mucho, la gente pregunta, os habrán dado un petardo de nombre, lo de Manguara. ¿De dónde sale Manguara? Y yo creo que, deberíamos decirlo de una vez por todas, el agua con aguardiente que se tomaba, era la denominada agua de hombres. ¿De acuerdo? Pero, las compañías mineras eran inglesas, y entonces se hablaba en inglés, y a ese agua de hombres en inglés es manwater. Y, por derivación, ha ido surgiendo esta palabra, que es como decirse allí en la zona de Alosno, Manguara. Ah, sí. Y de ahí viene Manguara, que la gente sitúa. Los indios le llamaban agua de fuego, y vosotros, está muy bien, el agua de hombres. Ahí va. Bueno, este disco, ¿qué encontramos en este disco? Pues en este disco nos encontramos sevillanas de amor, sevillanas de la actualidad, rociera, nos encontramos, nos encontramos lo que son rumbas y canciones muy de la actualidad. Es un disco bastante completo. ¿Estáis contentos? Para que los cruce la gente. Estamos contentos. Seguro que sí. Y que lo bailemos también, ¿no? Sí, es contento. Bueno, tenemos a la percusión, a Román, a la guitarra, a Paco, a Manguara, aquí delante, que nos va a cantar. ¿Qué tema? Pues una sevillana de primavera, de amor, y que espero que os guste mucho. Muy movidita, muy movidita. Muy movidita. ¿Cómo se llama? ¿Probar tu boca? Uy, qué sugerente. ¿Probar tu boca, Manguara? Señores, adelante. No me penáis. No me penáis. Muchas gracias. A vosotros. A vosotros. Como las estrellas que relucen de alegría, como las estrellas que relucen de alegría. Y del río se enamora, sin saber que en una hora, se apagan con el día. Ni tú, ni yo sabemos, si me echarás de menos, y si otra no se vendrá. Ande y bésame y dame de bebé, que mañana tal vez ya no pueda volver a probar como ayer tu boca. Como el agua pasa, muy despacio entre los puentes. Como el agua pasa, muy despacio entre los puentes. Y acaricia las orillas, sin saber que de Sevilla se irá con la corriente. No sé si paso a paso, se alea de mis brazos, ni si algún día te irás. Ande y bésame y dame de bebé, que mañana tal vez ya no pueda volver a probar como ayer tu boca. Dale, mira, la gente de la niña. Igual que una nube, al calor de primavera, habla con el firmamento, sin saber que con el viento se irá cuando no quiera. Ni tú, ni tú, ni yo sabemos, ni tú ni yo sabemos, ni tú ni yo sabemos, el tiempo que tendremos, ni cuando se acabará. Ande y bésame y dame de bebé, que mañana tal vez ya no pueda volver a probar como ayer tu boca. Igual que la luna que de plata se ha vestido, igual que la luna que de plata se ha vestido. Y se paró en tu ventana, sin saber que tú me amas, nunca me has querido. Nunca sabré, nunca sabré si miente, tampoco lo que siente, ni cuando me olvidará. Ande y bésame y dame de bebé, que mañana tal vez ya no pueda volver a probar como ayer tu boca. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, pues así ya la tarde se empieza con otra alegría, ¿verdad que sí? ¿Los invitados cómo están? ¿Están animados? Sí. ¿Aquí ya se han pasado los nervios? Un poquito. Un poquito, es que Macarena estaba ahí un poquito nerviosa, le he dicho, cuando empieces a hablar te relajarás. Que sí, que sí. Macarena. Sí. Esto son las cinco o seis primeras horas, luego ya... Ya después va uno cogiendo confianza. Bienvenida, Macarena, un placer tenerte hoy sentada ahí en ese sillón naranja. Por su edad, una mujer muy joven, 35 años, viene desde Algeciras, en Cádiz. Ella es soltera y padece una enfermedad degenerativa de los huesos que aunque le permite hacer una vida normal, totalmente normal, vamos a dejarlo muy claro. Totalmente controlada la enfermedad. Exactamente, pero a ella, bueno, pues le ha hecho sentir complejos, por tanto, le ha tenido toda la vida... Muy acompleja. Muy acompleja. Cosa que te digo desde ahora, no voy a permitir. Yo ya se lo he dicho. Ni tú de hoy en adelante. No, la verdad que no. ¿Esta señora es una mujer para que esté acomplejada, público? Que no lo entendemos. Entonces, ¿qué tendríais que hacer vosotros? Claro. Bueno, pero Macarena sí tiene ya claro, antes de nuestra bronca, porque ya la hemos bronqueado, creo yo, antes de empezar el programa, siente que ya ha llegado el momento de darse una oportunidad, de dejar atrás los miedos, los complejos y de encontrar ese compañero que necesitas. Sí, la verdad que sí. Para empezar una vida nueva. Macarena, mucha suerte. Muchas gracias. Va a haber bofetas, fíjate lo que te digo. Boclea, la centralita. La centralita bloquea. Bueno, Eugenio, bienvenido también en ese sitio blanco. Muchas gracias. Mira. Ahí, aplausos de ánimo siempre. Ahí, ahí. Bueno, Eugenio, que también nos visita, 65 años, divorciado y que viene desde una aldea de Aracena, Corte Rangel. Me encanta ese nombre. Corte Rangel. En la que apenas viven 10 personas. Este hombre que ha superado infinidad de cosas a lo largo de su vida, pues ciertamente graves. Sí. Sin embargo, dice que con la soledad es de las peores cosas a las que te hayas tenido que enfrentar. Mal asunto. Mal asunto. No la llevo bien. De hecho, es que no la llevas bien, que no la puedes soportar más. No la llevo. Bueno, es que en la aldea tuya también hay muy poca gente. Ha tenido que poner un espejo a la gente para ver el doble de personal, porque es una no... Poca gente. A mí me admira que haya solo como una tiendecilla, que cada vez que necesitan algo, claro. Eso es lo propio. Así ha estado Lucas. No hay nada. No hay nada, no hay nada, claro. Todos los pueblos pequeños. Hay siete habitantes. Hay siete habitantes. ¿Y hoy qué te has venido tú? Hoy se quedan seis. Seis. Madre mía. Hoy se han quedado seis porque... ¿Cómo? ¿Nos comunican? Ah, no vale. Bueno, Eugenio dice que desde que se divorció... O sea, que fíjate tú, si tú invitas a los siete y vienen, tú puedes decir, ya ha venido el pueblo entero a mi boda. Es verdad. Ya han venido siete. Ya has quedado con nombrar. He invitado a todo el pueblo, siete. Así invita a cualquiera, ¿verdad? Claro, ya te digo. Ahora tú invita a la viña, verás lo que te entra por la puerta. Bueno, Eugenio, desde que se divorció, está solo. Dice que ya es el momento también de darse una oportunidad al amor. Suerte también. Hay que darla. Muchas gracias, Eva. Bueno, y nuestra tercera invitada, esa que esta tarde ocupa... Bravo. El público... O hay presupuesto o no lo hay. Ellos hacen lo que quieren porque han traído un pan con forma de jamón. Se acabó. Nada más que decir. Público, algo que a mí me encanta, en la mayoría de los programas que ven en otras cadenas, hay alguien que aplaude antes para animar al público a que aplaudan. Y aquí nos pasamos la vida haciendo. O sea, que la gente aplaude porque le da la gana cuando le da la gana. Y así tenéis que seguir. Antonio, la calle. Antonio, buena. Antonio es muy tonto. Bueno, a ver si puedo presentar a Angelita, que está la pobre ahí ocupando ese sillón noble y he intentado presentarla tres veces. Angelita, bienvenida. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí y que podamos escuchar cómo te ha cambiado la vida. Mira, desde que hace ya dos años viniera el programa. Vino hecha una chiquilla. Una chiquilla infeliz. Una chiquilla infeliz. Pero hoy ha escogido un muy buen día para visitarnos, además. Yo creo que el mejor día que podía escuchar. Y luego sabremos por qué. ¿Vale? Pues sí, pero... Y hasta aquí puedo leer. Historia rara la suya porque la persona con la que está se personó en su vida de una manera muy extraña, poco común, no recomendada por nosotros. Y que salió bien. Pero que ha salido bien. Pero bien. Sí, pero muy bien. Ha salido muy bien. Bueno. Así es. Pues vamos a empezar a conocernos. Venga, te dejo ya charlando. Gracias. A ver, sí. A la tita Roque. A la tita Roque. Bien, a ver, Andrés y Brígida se pueden poner de pie, por favor. Andrés y Brígida se pueden poner de pie. Ahí les tienen ustedes que cumplen 60 años de casados. Muy bien, no sé si daros la enhorabuena o acompañaros en el sentimiento, pero... Pero, en fin, que viváis más tiempo, igual de felices y siempre en compañía. Gracias por estar esta tarde aquí. Muchas gracias. Bueno, pues a ver si te veo yo así, 60 años en pareja. Dios lo quiera. Qué maravilla. Porque deberías haberlo hecho antes. Tú dices que eres una invitada arrepentida, y no entiendo esto, ¿arrepentida de qué? De no haber venido antes. ¿Tú crees que deberías haberte quitado dos o tres años de soledad, o cuatro o cinco? No, 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 dos, dos y medio. Dos y medio. Bueno. Quiero que sepas que este sentimiento lo tiene mucho del personal que nos visita. Siempre dicen, ¿yo por qué no llamé antes? ¿Yo por qué no marqué? Y es verdad. Y es verdad. Pero lo que pasa es que le dais tantas vueltas. ¿Os creéis que esto es tan complicado? Bueno. Ella pensaba lo que pensaba mucha gente. Creemos todos nosotros que somos lo más importante que hay en el pueblo donde estamos. Dicho de esta manera, ¿eh? Que están pendientes de lo que hacemos, que critican lo que decidimos o lo que pensamos. Y les puedo decir que la mayoría de la gente va a su bola. Pero tú crees que si vienes iba a ser un acontecimiento que te iban a... ¿Qué pasaba si venías? ¿Qué creías tú que iba a pasar? Pues la crítica de los pueblos que te despellejan antes que te descuidas. Bien. Tú también lo has hecho. O sea que págalo ahora en tus carnes. Por supuesto. ¿Vale? Y todos lo habéis hecho. Sois unos criticones, cotillas, curiosos que... No, os tengo un asco. Pero espero que vaya cambiando la mentalidad, ¿no? ¿Las jóvenes también sois así? ¡Peores sois! ¿Has visto la pili que se ha presentado sin depilar? Esto lo hacen las jóvenes en la piscina, sí, sí. Ahí está la pili. Bueno, es que la pili aquel día no se había depilado, pero lo que vamos. Esta señora, como tantas otras personas, no se atrevía a venir. Dice ella, ¿qué van a decir las vecinas? Mira, mensaje para ti y para las vecinas. La vecina, que es buena persona, comprende que tú estás sola y que tienes que poner remedio a tu malestar. Y la que es envidiosa y mala, todo lo que a ti te salga bien, le va a molestar. ¿Qué tienes que hacer? Poder hacerlo para que esa persona se reconcoma. ¿Entiendes? Si tiene envidia y es mala, una persona que te está viendo bien acompañada, disfrutando de la vida, ¿tú te crees que la vecina se va a molestar? La que te quiera bien, no. La que te quiera mal, pues mejor por haberlo hecho. ¿Entiendes? O sea, mentalizaos todos. No podéis vivir en función de la vecina. Bueno, ¿cómo era tu vida antes respecto de ahora? ¿En qué ha cambiado? ¿A qué te refieres? ¿A mi matrimonio? No, al astronauta Aldrin Colipo. La leche, a tu vida de estar sola a estar acompañada ahora. Ah, hombre, la noche y el día. ¿Por qué? ¿Más tranquila? Más tranquila y que estoy muy a gusto. Estoy muy a gusto. Bueno, es que el plan es muy bueno. ¿Desayunáis siempre fuera? Siempre. Nos vamos a la cafetería de El Punto y Coma a desayunar diariamente. ¿Sábados, peluquería? Sábado me lleva a la peluquería y después va a recogerme. Compañero, dices tú, estupendo. Ahora veremos que ha habido viajes y ha habido de todo. O sea, habéis jugado la vida en un crucero y todo. Bueno, ¿ahora te preocupa lo que puedan decir las vecinas? Ahora me da igual. Me da exactamente lo mismo. Antes me daba vergüenza de que me vieran con la manita cogida y ahora me da igual que me coja la mano, que me ponga la mano en el hombro, que me coja por la cintura. Ella ha llegado a pasear con este hombre agarrado a un muslo de este hombre para darle en el morro a la vecina. Madre mía, ¿has hecho algo malo para que a tu edad tú no le puedas dar la mano al hombre que quieres? Pues no. Entonces, ahora imagínate que una vecina dice ¡Ahí va, agarrá de la mano de un tiparraco! Muy bien. Y... Yo no me arrepiento. Ay, Dios mío, a ver si cambia y que os farte un hervor a todas las que todavía hacéis casa a las vecinas. Además, de verdad. ¡Joder, qué rabia me da! Bueno, estaba tan apurada que fue su amiga Dolores la que tuvo que intervenir para apuntar a esta mujer porque ella por sí misma... No. Además, sin decírmelo. Bueno, te acompañó junto a tus hijas y de eso hace ya dos años. Vamos a recordarlo. Vamos a comenzar por contarles que ella iba al banco tan tranquila cuando de repente suena el móvil. Suena el móvil. Estoy en el banco con mi hija, la más pequeña que está ahí enfrente y me suena el teléfono y me dice llamamos del programa de la tarde de Juárez y Medio. Digo, ¿cómo? Digo, imposible, si yo no he llamado. Yo no he llamado. Vamos, que no me he interesado en llamar. Sí, sí, si usted está aquí apuntada. Digo, si yo no me he apuntado, le prometo que yo no he llamado. Dice, no, si usted no ha sido, ha sido una amiga. Ella había visto que su amiga, su vecina, estaba mal. Te estaba viendo mal, te estaba viendo cómo te hundías, no quería verte así y pensó que podría ser una solución. ¿Por qué te acuestas tan pronto? Porque me aburro de estar sola, Juan, me amargo. Digo, yo no hago aquí nada ya, ya me voy a la cama. Me tomo una pastilla para dormir y hasta el otro día. Porque tú en su momento escuchaste, quien duerme, vive menos. Quien duerme mucho, duerme poco, vive. 50 años. Sufre esta mujer la pérdida más importante de su vida porque esta mujer en un momento determinado, a las 2 de la madrugada, tu hijo que tenía la moto estropeada, fue andando. Lo dejó a mi casa, a San Juan, que tenía a sus amigos. Y volvió andando. A un cumpleaños de una amiga y volvió andando. Y viniendo por donde está la piscina de San Juan, ahí le dio un coche, venía detrás, se lo llevó por delante y le dio el golpe en la cabeza. No le hizo sangre en ningún sitio. Y tú dices que si le hubiera hecho, hubiera hecho sangre. Si le hubiera hecho sangre, mi hijo se salva. Salió un médico y habló con las dos y nos dijo, dice, familiares de Francisco Manuel, sí. Dice, bueno, pues, alguien tiene que entrar a identificarlo porque Francisco no tiene dos horas de vida. Yo la verdad es que yo no me daba cuenta, Juan, de lo que me estaba diciendo el médico. Su hermana fue la que racionó. 11 años estuviste. 11 años cuidándolo. Su hermana y yo. Cuatro años después, su marido enfermó y falleció en dos semanas. En dos semanas. Al principio no pudo estar sola. Cuando se recuperó, ya sí que se fue a su casa. Y al irse allí, ya no he ido ustedes. Hay días que ni abre la puerta. Como ella abre el frigorífico y tenga para hacerse el apaño del día. No salgo. Me gustaría encontrar un compañero, dice ella, más o menos de su edad. De mi edad. Por ejemplo, hasta 72. 72, 73. Si de cerca, Hombre, si puedes ser cerquita, mejor, claro. Muy bien, pues, mucha gente, según tú, pendiente de tu intervención y hay algo que a ti te conmovió especialmente. De repente, hay una llamada de teléfono. Todavía, yo creo que... ¿Habías salido de aquí ya o no? No, todavía no había salido. En la misma puerta, allá afuera. ¿Y qué pasó? ¿Suena el teléfono? Suena el teléfono y era mi cuñada concesión. Dándome la enhorabuena y diciéndome que le había encantado como me había portado y como había hablado y que todo que viva y que viva y que viva y yo le contesté y digo, cuñada, de verdad, te ha agradado, no te ha disjustado. Dice, a mí me va a disjustar ni una mijita siquiera. Para ti, muy importante. Pero tú pensabas, bueno, esto es mi cuñada, pero y ahora cuando yo llegue al pueblo, ¿qué va a pasar? Empezaron a decirme que si había salido muy guapa, que si estaba muy bien, que me había explicado muy bien. Un señor caía allí que ahora está malito, pobrecito. Me dijo que de las señoras que él había visto, que era la que más le gustaba, de cómo había hablado, de cómo me había comportado. Bien, llegas con el coche, el chofer para en la puerta del kiosco al que tú vas con cierta irregularidad que está cerca de tu casa. Saludas al dueño y le dice, mira, me voy a ir a la cafetería con mi familia. Digo, mira, Miguel, ya estamos aquí. Dice, ya te he visto en el programa. Digo, pues me voy a la cafetería a tomar café con mis hijas. Está tomándose el café público cuando suena tu teléfono. Mi teléfono. Y al otro lado del teléfono está Miguel, el del kiosco. El del kiosco. Y te dice... Aquí hay un hombre buscándote con un pedazo de coche, con un Mercedes. Digo, mira, Miguel, déjate de tontería que cuando llegue te voy a dar una torta. Tú me da a mí todas las tortas que tú quieras, pero aquí hay un hombre buscándote. Digo, Miguel, es imposible que acabo de llegar, que tengo todavía el café por delante. Angelita, que es verdad. Que va para allá. Pero que va para allá. Digo, si yo tú que le has dicho dónde estoy. A ti no te dio tiempo ni a vestirte. Nada. No, no, es que tenía... Ah, que era en la cafetería. Ya estaba vestida. Iba a estar como iba de aquí, guapetona, con el café por delante y le digo a mi nieta, digo, Cristina, asómate a la ventana, a ver si es verdad. Se asoma a mi niña y dice, abuela, que es verdad que el coche está ahí que el hombre viene para adentro. ¿Cuántas personas estabais de tu familia en la cafetería? Nueve. Nueve. Él llegó, se fue derecho al mostrador, le preguntó al dueño de herva y el hombre le señaló para la mesa nuestra. Entonces se acercó. Yo le pedí a la tierra que me tragara. Y le digo, tierra, trágame. De repente el bicho se viene para ti. ¿Y ahora qué? Ahora no hay escapatoria porque está metido en la cafetería toda la cafetería pendiente y tus nueve familiares en la primera cita que tenéis, que no es cita como tal. La primera vez que os veis hay nueve testigos. Nueve testigos. Bueno, y el de kiosco, diez. No, el del kiosco fue el primer. Y el de la cafetería, mucha gente. Mucha gente, mucha gente, privacidad ninguna. ¿Qué hace ese hombre? ¿Cómo resolvió esa situación? No, él llegó. Buenas tardes, buenas tardes. Vengo buscando ángeles. Digo, pues yo soy. Dice, ya, ya te veo. Y ya empezó a charlar y a charlar y a charlar y allí nos dieron por lo menos, yo no sé, las ocho, las nueve de la noche ya. Ya ahí nos despedimos que por cierto, yo tuve el atrevimiento porque a mí él me gustó desde que llegó. Pero ¿y él cómo estaba allí si el programa prácticamente? Sí, pero sí, es que él vio, él me vio en la tele y él dice, dice, yo voy a poner a llamar por teléfono a perder tiempo, yo ya estoy en Herbe porque él vive en Palomares, en la urbanización de la laguna. que hay muy pocos kilómetros, es una distancia pequeña. Nada. Y él dijo, entre que llamo, me atienden, me toman los datos y tal, yo me voy. No, esta es mía, dice que yo. Se duchó, se afeitó público a tal velocidad que se perdió una oreja. Una oreja no, pero se cortó. Bueno, a lo mejor me han exagerado al contármelo. Bueno, lo que tú hiciste nosotros recomendamos no hacerlo. Exactamente. A ti te ha salido bien, pero esto siempre, cuantas más precauciones, nunca están de más. Lo sé. A ti cuando lo viste, por lo que acabamos de escuchar, te dio muy buena impresión. Muy buena. Porque yo vi un hombre tan centrado, tan... Vi que era... Porque mi hija incluso me dijo, mamá, que es mucho mayor que tú, y como yo lo siento, pero es este o no es ninguno. ¿Ah, sí? ¿Dejaste que te acompañara a dónde? A mi casa. Lo que no lo dejé es que se bajara del coche. Digo, yo me bajo del coche y yo voy para mi casa. Sí, él fue a bajar si tú le pillaste la pierna con la puerta, me lo han contado ahora. Sí, claro. Le pillé la corbata. Exactamente. ¿No querías que se bajara? No, no, no. Yo le di la mano, nos despedimos y mi puerta, el coche estaba aquí, mi puerta aquí, la cera de enfrente. ¿Te pidió el teléfono? Y no se lo di. Pero, vamos a ver, público, mire, esto a mí me llama la atención. Tú no le das el tuyo, ¿no? No. Porque, yo lo digo como consejo para todo el mundo, me das tu teléfono, tú le dices, yo no tengo tu teléfono que no te conozco de nada, dame tú el tuyo y si lo tengo a bien, ya veré si te llamo o no te llamo, pero le pides tú el suyo. Pero no lo llamo. Bueno, puedes no llamarlo, pero si él no te llega a llamar, reconoce que estuviste bastante cabreada contigo mismo porque no podía llamarte aunque quisiera él, porque no lo había dado el teléfono. Pero si es que a él no le hizo falta teléfono. Ya, ya, bueno, pero porque ha ido así. Si llegas de otra manera, te quedas sin un hombre que te había gustado. Diariamente venía, Juan. Diariamente. Nueve años mayor que tú. Dices que eso no te importó. A mí no me importó. Bueno. Yo soy de la idea de que no debéis complicar las cosas. Si por falta de costumbre, por edad, por todas estas cosas, si encima no le das teléfono ni le pides el suyo, ni sabes, menos mal que le dijiste que te acompañara con el coche a la puerta de tu casa, pero si no, ese hombre tiene que volver a preguntar a todo el mundo que eso siempre es un poco incómodo, ¿no? Bueno, empiezas a llamar y me parece bien por tu parte a los señores de la lista. ¿Qué pasó? El primero que llamé fue al señor que entró en directo a darle las gracias por haberme llamado y que... Yo no sé si pudiste llamar a todos, eran 50 hombres. 50 o 60 y... No me recuerdo, porque es que ahora de guardar que tengo la lista, el otro día me puse a buscarla y no la encuentro. Ahí va, eso es que te la ha quitado tu primo. Puede ser. Te la ha escondido para que no tenga competencia. Es que no la encuentro. Madre mía, si yo la tenía aquí y por mucho que la busco no la encuentro. No te preocupes que tenemos copia aquí. O me la dais porque es que no la encuentro, de verdad. Bueno. Ya no quisiste ponerte a hablar en serio con ninguno, ¿no? ¿Por qué? Solamente, porque a mí me gustó este hombre. A mí me gustó y yo, la verdad. Bueno. Ella pensó, ¿me voy a poner a buscar a un desconocido y arriesgarme a perder a este señor que yo le he visto, le he tratado y me agrada? Pues no, voy a dejar la lista para Ita durante un tiempo. Llega el día de tu cumpleaños que era cuando se suponía que tenía que aparecer él y ¿qué pasó? No, él me preguntó que si me podía invitar a comer el día de mi cumpleaños. Yo le dije que no, que el cumpleaños era mío y de mis hijos, que yo no lo conocía y todavía para yo irme a comer con él a ningún sitio. Era un viernes de Dolores vino, yo soy hermana de la hermandad de la Virgen de los Dolores y yo salía que ya no sé con mi vela en la procesión. cuando me di cuenta me lo vi. Público, de infarto, que el pretendiente se presente en mitad de la procesión y se ponga a tu lado. Digo, digo. Eso, eso, a vosotras os cuesta la pelleja. Que os vea todo el pueblo con el bicho al lado sin presentarlo en sociedad, sin que nadie sepa nada. Nada. Eso es mortal. ¿Qué le dijiste cuando le viste? ¿Es cierto que le diste con el cirio? No, con el cirio no le di, pero le dije que se fuera. Digo, no a mi vera, no, porque yo voy a la procesión y no. Aquí no, que nos ve todo el pueblo. Aquí no, aquí no te vas. Digo, mira, si quieres en tal sitio están mis hijas con mis yernos, te vas y te tomas una cervecita. Pero yo creí que sí va a tomar una cervecita y se va ahí, pero nada. Cuando yo termino la procesión a las doce y pico de la noche, fue mi nieto a recogerme y me dice, abuela, ahí está Juan Luis. Digo, no, todavía está ahí ese hombre, dice, ahí está esperando tener va con nosotros. ¿Cuántas horas estuvo esperando? Pues date cuenta, la procesión salió a las siete y media de la tarde, hasta cerca de la una de la noche que se recogió. Señoras, señores, tengo que decirles que él perdió el conocimiento a base de cervezas varias veces en estas cinco horas. No, no, gracias a Dios, no. Bueno, pues seis horas estuvo este hombre o cinco horas largas estuvo este hombre esperando a que esta señora acabase de procesionar. Empezó a ir todos los días, a verla con frecuencia y ella dice, no me quedó más remedio que ir cediendo poco a poco. Ya vio ella que le gustaba mucho, estaba encantada con él y dice ella, como ya empezó a venir el tiempo bueno, él venía todas las noches. Todas las noches. ¿Nunca se bajó del coche, dices tú, hasta que no se lo dijiste? Hasta que yo le di permiso para que me acompañara hasta mi puerta y ya ves, nos separábamos. ¿Pero qué pasó cuando subió a tu casa? Ah, bueno, pero eso fue dos meses después. Un día, seguro. Sí, claro. ¿La primera noche dormisteis juntos o separados? Juntos. Juntos, porque hay una cosa que me gusta mucho como la resuelto. Dice lo siguiente la señora, si le van a ver salir de mi casa, ¿quién va a creerse que él ha dormido en una habitación y yo en otra? Porque aunque fuera verdad, nadie va a pensar bien. La primera tú. Hombre. ¿Vale? Así que para qué estar esperando si van a pensar lo peor, público, ¿sí o no? Sí. Pues así fue y estupendamente. Estupendo. Habla de besos, de caricia, de compañía, pero como ella dice, aunque yo estaba nerviosa y temblando como un flan, algún día tenía que ser y cuanto antes mejor. ¿Hace mucho tiempo que no estabas así de contenta? ¿Se nota dentro de uno? Tela. Miren la diferencia. No es lo mismo decir a las ocho de la tarde, me voy a comer algo ligerito, me voy a poner mi ropa, me voy a acostar, a vienen a buscarme a las ocho de la tarde para salir a tomar algo. ¿Es lo mismo? Me voy a poner guapa. O venga a la calle. En fin, dos años de convivencia, la soledad desapareció por completo y el hombre que ha conseguido esto junto lógicamente con ella se llama Juan Luis. Adelante, Juan Luis. No le ha costado trabajo. No le ha costado trabajo. Bienvenido. Bienvenido. Ponte allí con la señora. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Quiero. Tú has contado a las compañeras, Juan Luis, que tú no eres un hombre que hayas nacido para estar solo. A ti te mata la soledad, te puede. De ninguna manera. Te aburre, te amarga, te pone nervioso. Y tengo donde distraerme. Pero no. No. Es que no va contigo y ya está. Como le pasa a mucha gente y dice la gente, pues espérate un tiempo que te acostumbrarás. ¿Tú te has acostumbrado a estar solo? No, no, no. A eso no se acostumbra uno tan fácil. No. Bueno, soy una persona que me gusta estar entretenido, pero también es cierto que la ilusión de tener una compañera y una compañía. A ver, tú veías el programa todas las tardes. Todos los días. Bien. Tú sabías que el programa funcionaba porque lo habías vivido cerca de ti. ¿Con quién? ¿Alguien de tu familia vino al programa? Está ahí. Está ahí. Mi hermano que me sigue, Mayor. Tu hermano. Ahí le tenemos. Sí, señor. ¿Qué pasó con tu hermano? Andrés se llama, tu hermano. Pues me dijo simplemente, niño, me quiero morir. No le di porque es mayor que yo. Bien hecho. Pero, ¿qué te quiere morir? ¿Pero tú qué estás hablando? Y entonces le dije que no. Mira, esta es la solución. Porque él se había quedado viudo. Sí, de mi cuñada. Él estaba muy afectado, muy mal, y tú le dijiste, de eso nada. Ahora mismo te apuntas. A programar. Muchos años junto a ella, no tuvieron hijos, él y ella, él y ella. Cuando se fue, ella destrozó. Pero, ¿tú ha encontrado pareja él? ¿Tú les ves bien? Andrés, mira cómo Andrés besa a su pareja, ahí están los dos. Pero bien, 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 bien. Bien, 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 Pero Andrés, ¿ya estás emocionado? Sí, mucho, mucho. Mucho emocionado. ¿Por qué? Es mi único chico, después de las mujeres, el hombre, yo y él, y él me ayudó, yo también. Bueno, y con esta señora, ¿qué tal? Divina, divina. Usted ya lo vio la otra vez, y es una maravilla. Antes te saludo a ti, y no la saludo a ella, por cierto. He quedado fatal, ¿no?, para la edad que tengo. No, no, por favor. Te quiero siempre. Bueno, pues ahí les tienen, claro, este señor es el hermano mayor del que hoy se siente aquí a contarnos que también han contrapareja, y lo primero que hice fue decirle, tú de llorar, nada, ni de eso de que te pegas un tiro, de que tantas cosas que estás diciendo, de que no quieres vivir, nada, tú llamas al programa, y claro, tú ya viste que a tu hermano le había ido bien, y pensaste, ¿por qué a mí no? Pero lo que me ha gustado, tú ves a esta mujer y ya no dudas, o sea, ni un momento. Pero no escuchaste la entrevista entera. Total no. ¿Por qué? Porque no, porque yo me monté mi mundo, me fui al baño, me duché, me afeité, me corté, no sé si con los nervios, con lo que fuera, y me arreglé corriendo, y cogí mi coche y me tiré por la cuesta abajo. ¿Al pueblo de él? Al pueblo de él. ¿Tú sabías dónde vivía o sabías que...? Yo no sabía nada. ¿Y entonces? Yo sabía que iba a coincidir con varias personas. ¿Por qué? Porque hermandad del Rocío, Palomares del Río, desde su inicio, madrina, Gelbe, tenía muy... y tengo muy buenas amistades, y entonces pues yo digo, a Gelbe me voy, y yo había ido muchas veces a Gelbe. Bien, y llegas allí, ibas preguntando a quién preguntabas. Tú ibas buscando señoras mayores que pudieran darte razón. Exactamente, que iban hasta con nietos pequeñitos. Señora, le daba los datos más o menos. No, no, bueno, me parece que un poquito más adelante, hasta que tropezó este tal Miguel, que era el del kiosco, gracias a él. Muy bueno. Ella. Le mandan al kiosco y al del kiosco le dice, pues sí señor, además ha venido ya y está en tal cafetería, que esto tiene todo el arte del mundo. Que yo no había ido... Cuando tú llegas a la cafetería y te encuentras que está toda la familia, ¿no impone eso? Ocho personas. Y... Ocho, no hay de tanto. ¿Y tú no pensaste, me voy a ir un momento y ya si eso vengo otro día? Pensé, claro que pensé, yo he sido muy corto toda mi vida. Pero yo que sé, ese día estaba por lo visto de ese día todo y me dio igual. Buenas tardes, buenas tardes. Yo iba a lo mío, que era ella. Y entraste, te sentaste, te pusiste a hablar, ahí estuviste un rato, bueno. Ahora vivís a caballo entre las dos casas. Sí, pero... Si no hay distancia. Nada, si tardamos cinco minutos. Bueno. Las familias, que es lo que interesa siempre. Muy bien, muy bien. Mis hijas están muy bien, muy conformes, mis hijas están muy bien. Qué guapas tus hijas, lo he dicho en público, díselo luego a ellas que dirás que soy fan. Que son muy guapas. Y las mías... Para su madre, y las de él no son menos, ¿eh? Y las mías, yo estoy loco de contener porque ella... Guapa y buena. Hace diez días menos tuvimos una comida de familia. No falta el Rocío, no falta la feria. No, el Rocío... Ahora el Rocío yo ya lo he dejado. El Rocío. El Rocío sigue yendo, tiene su texto y su carriola, pero vamos, yo no. Pero habéis ido a la parada de... Sí, sí, sí. Y no la conocía. Yo no la conocía. Y te fascinó, dices tú, tanta gente debajo de esos pinos y el ambiente que había tan estupendo. es muy bonito. Se pagan, dicen ellos, los días que hace falta de feria. La feria del año pasado fue extraordinaria, la de este año va a pintar muy bien, seguro. Sí, Dios quiere. Han estado en Tenerife y hasta habéis hecho un crucero que tú te has reído mucho, él no tanto. Uy, porque yo no quería. Tú no querías crucero, ¿por qué? No quería, porque yo soy de avión. Tú, el crucero te... No, el barquito. El barquito, pero ¿se movió mucho? No, era un bicharraco, pero es una cascarita de... En los océanos. Sí. Una cascarita de nuez. Y creo que se empezó a mover una noche, nada, un poco, y él maldiciendo y ella riendo. Yo pensé reventar de risa. Sí, ¿no? Yo pensé reventar. Yo, dispárate, pero para ella sola. Pero no te llegaste ni a marear ni nada, ¿no? No, pero estábamos en el comedor y aquello se movía y después en el dormitorio igualmente y yo le decía, Dios mío, ¿pero quién me ha metido a mí en este lío? Pues ella, ¿a quién te va a meter? Bueno, están muy agradecidos al programa y nosotros a vosotros, pero hoy me han dicho a mí que es el cumpleaños tuyo y en una semana es el de Juan Luis. Sí, que la vida va a celebrar juntando 25 personas. 22 personas. 22. Bueno, pues esto creemos que aquí también hay que celebrarlo, ¿no, público? Vamos a cantarle a los dos cumpleaños, ¿sabes? Cumpleaños. Ahí está, ahí está. Ha soplado su vela. Suponemos que ha pedido un deseo y felicidades a los dos. Le toca a ella, pero el tuyo está muy próximo, nada. Oye, el regalo no es para vosotros, sino para nosotros, porque tú piensas que toda la gente de bien, incluyendo tus vecinas, toda la gente de bien... Qué tonta la que no venga. Se alegre, se alegra a la gente de ver que otros han acabado con un problema y no es tan difícil, hay que marcar un número de teléfono, se habla con la gente, con los trabajadores y trabajadoras del programa y a funcionar, a venir aquí, a sentarse y ahora con la lista te puede surgir esto. Si no vienes, no, este señor no te ve. No, por supuesto que no. ¿Vale? Por supuesto que no. Y no se autolesiona afeitándose. Porque allí me habían tirado los tejos, pero... Pero no te habían dado, habían pasado cerca. No, no, me la habían tirado, pero no me había dado. No te vienes dado. Bueno, enhorabuena. Él me tiró con una chinita y me dio... Hacéis una pareja estupenda. Y yo cuando hice presencia, claro, mis amistades del Rocío, como el hermano mayor, me decían, Juan, me has cogido la B y digo, lo siento. Pues claro. Sí. Claro. Pues estupendo. Enhorabuena y felicidades por ese cumpleaños. Vamos a... A comenzar a hablar con Macarena. Buenas tardes, Macarena. ¿Vienes de dónde? De Algeciras. De Algeciras, Cádiz. 35 años, soltera, sin hijos, con una enfermedad congénita que afecta los huesos que, digamos, ya del tirón está... Totalmente controlada. Totalmente controlada. Muy bien. Van a ver ustedes la vida tan penosa que ha arrastrado esta mujer por culpa de los complejos, por culpa de esa enfermedad que, en absoluto, no dudo que en el pasado sea así, pero ahora, por favor, en absoluto debería condicionar tu conducta ni tu forma de ser. Lo que pasa es que tú ya te has metido en un bucle ahí, en una espiral... Sí, una burbuja que no ha salido. Que te cuesta mucho salir. Menos mal que el señor que va a llamar te va a sacar de la burbuja y te va a poner en órbita. Parece una malformación en los tobillos desde que naciste. Sí. Que yo desde aquí no distingo nada. No, las operaciones están controladas. Muy bien. Es una enfermedad hereditaria conocida como... Sarcomari tipo 2 o algo de... Correcto, correcto. Consiste en deformación de articulaciones. Sí, deforma los huesos. En tu caso, afecta de cintura para abajo. Sí. A mi familia, más a las manos y... Porque tu familia... ¿Cuántos tienen... padecen esta enfermedad en tu familia? Todo, casi todo. Casi todo. Es una larga familia y casi todo. Bueno. Les recuerdo, esta enfermedad en su caso está perfectamente controlada. ahora veremos que tiene unas limitaciones, pero cualquiera puede pensar que como tienes los tobillos deformados y tal, ¿tú no te puedes poner de pie? De pie, sí. Un poco de pie. Vale. ¿Y andar es que te cuesta mucho andar? No. ¿Puedes andar? Ando... Ando... Se me nota un poquito, pero normal. Público, ¿es para tener complejo? No. Me ha costado mucho. ¿Te ha costado mucho? Que sepas que si tú no dices nada puede pensar una persona que tienes malestar en un pie, que tienes una callosidad, que se te ha roto un dedo, cosas de este tipo, pero no para que pienses que por eso te va a rechazar un hombre. El hombre que te rechaza por esto es la excusa que se busca para quitarse de en medio. Yo creo que sí. Pues entonces no te interesa. Eso ya es una ventaja. Esto te va a quitar a un montón de papanatas. Desde luego. Claro. Es que... O sea, si alguien cree que eso es un problema, te digo una cosa, yo antes que en los tobillos de esta mujer me fijaría en el resto, ¿o sí o no? Yo para fijarme en el tobillo tendría que poner mucho empeño, ¿eh? Me costaría bajar la mirada. Claro. Sí. Me ha costado mucho. Bueno, te ha costado mucho, pero ya está atrás. Y esto no puede ser que condicione tu vida, porque me quito la zapatilla, ¿entiendes? No quisiera. Bueno. Les digo, su abuela, su padre, su hermano mayor, el que va detrás de él, una sobrina, tienen este padecimiento, esta enfermedad. Pero ninguno de ellos tiene los complejos que tú has arrastrado. No. ¿Eres consciente de ello? Que esto me llama mucho la atención. ¿Tú te das cuenta que la información para ti y para ellos es la misma? ¿Y tú la has procesado negativamente? Sí. Yo, mis hermanos, lo veo, sus vidas, cazado, normal. Yo no. Yo más negativa. Ellos han salido para adelante. Yo admiro a mis hermanos porque han salido, no le ha importado a nadie. Sus vidas, casados. Han salido, para arriba, para abajo. Yo no. Yo me encerraba en mi cuarto. Si conoces a un hombre con lo joven que eres, con las ganas que tienes de vivir y las posibilidades, ¿tú no piensas, de hecho, creo que has dado a entender que no querrías tener hijos? No. ¿Por qué ser? Tengo que estar muy segura de que mi hijo no saldría con mi enfermedad. Y es muy... Esta enfermedad no se diagnostica, digamos, se desarrolla chico, más grande, sale. ¿No hay posibilidad de hacer un estudio genético previo y ver qué es lo que...? Mi sobrina fue a un médico de genética y me lo dijo. Si te quedas, ven y albortas. Y se lo dije, para eso no me quedo. Porque no diagnostica No se puede diagnosticar hasta que no han pasado muchos años. Puede dar la cara de chico, puede dar la cara de grande y... Bueno, eso tienes que preguntarlo porque no sé si es que es algún cromosoma concreto que se pudiera detectar porque el genoma está descifrado y tal vez... Era mi sueño y... Hay enfermedades que se puede ver de antemano la posibilidad, no sé si es en este caso, de modificar, a ver si es para bien, no sé si es posible. Pero también se contempla la adopción. Sí, por supuesto. Me encantan los niños. que lo sepa ese señor. Y puede ser que el señor que te llame y que te encante a ti tenga un niño chico o una niña. No me importa. O sea que tú... No. A lo mejor ese señor viene completo de serie. Hombre. ¿Vale? Los problemas de salud han marcado tu vida desde el principio. Música. De demonios. ¿Qué te han provocado? ¿Te alejas de tu gente? ¿Te encierras en ti mismo? ¿A qué te pasa? Yo de chica tenía una vida normal. Mi casa, mi... Mi enfermedad se desarrolló a los cinco años. Ya empezó a deformarse los tobillos. ¿Y en qué afecta en tu vida? ¿En qué te ha afectado de aquí para atrás? Porque tú dices que en todas las facetas. ¿En qué? No sé, en el salí. En el que no... Yo no me ubico en el... ¿Tú crees que no te has desarrollado correctamente en todos los sentidos por tu enfermedad? Sí. No hay nadie que sea desarrollado en todos los sentidos. Sano ni enfermo. Es muy difícil. No te pongas el listón tan alto. A ver. ¿Vale? Porque nadie. O sea, ni siquiera estando sano se desarrolla plenamente. Es imposible. No da tiempo y a lo mejor tampoco tienes ganas y... En fin. Intentas hacer una vida muy normal porque tú dices que en la medida de lo posible hemos visto, te balanceas un poquito al andar. ¿Cuáles son las tareas que más te cuestan? ¿Cuáles son los movimientos o en qué estás limitada? En ponerme los zapatos. No puedo. En ponerte los zapatos. Solamente. O subir escalera que no tenga paz a mano me cuesta trabajo. Pero los demás... O sea... Intento luchar. ¿Y si llevas chanclas? Chanclas me las pongo y ya está. O descalza. Me encanta andar descalza. Te encanta andar descalza. Vale. O sea, que lo único que tiene que pasar es que alguien que tú... Que estés... Que sea tu pareja o tu compañero o como quieras llamarle, lo único que tiene que hacer en principio es... Ponerme la media o calcetín o zapato. El calcetín y los zapatos. Nada más. ¿Porque no te puedes agachar? No. Ah. Las prótesis no... Ah, por la prótesis de cadera. Ajá. Vale, vale, vale. Vale. No puedo. Que fue la que te pusieron a lo veremos a los 20. Es esta. Bueno. Su madre es quien le ayuda ahora. Y siempre. Es la que se ocupa de ponerle las medias. No te preocupes que encontraremos a uno que te las quite, ya verás. Ella dice no soy una persona... ¿Qué se creen? ¿Que no? Vamos. Una inútil no eres. No. Ni lo siguiente por debajo, ni lo siguiente, ni lo siguiente. eres una persona con una dificultad que viene generada por una prótesis que te impide hacer... De agacharme para ponerme los zapatos y ya está. Bueno. ¿Nunca has tenido pareja? Nunca. Me ha gustado como ella lo define. Dice, yo soy como la Virgen María pero sin hacer milagros. De verdad. Eso está muy bien. Pues eso es lo que me gusta, sentido del humor. Eso es lo que tienes. Y tú eres así. Tú eres así. Yo estoy así. Vale, pues esto viene a tapar eso pero no tienes que dejarlo. No. ¿Vale? Vamos a ver, ¿nunca te has citado con un muchacho? A Zola sí, no. Jamás. Yo salí con amigo, con hombre Zola no. Besos, caricias, bueno, de sexo ni hablamos, está como yo. No. Vale. De eso nada. Nada. No. Bueno. No sé si llegaste a tener una cita, ahora lo contaremos con un muchacho, ahora lo contaremos detenidamente, porque lo has intentado a través de las redes, a través de internet y de Facebook, lo has intentado a través de los ordenadores. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? No, yo me conecto, hablamos, yo soy muy directa, no me gusta mentir, lo siento, doy a mí. Pero es que... Y pongo parche antes que te haga el número. Pero tú lo primero que haces es decir que eres una persona con una enfermedad. Nosotros hablamos. Hablamos y como eres, como... Yo soy morena, tengo una minusvalía, no tanto como otras personas, pero... Y a ellos no les importa. A mí no me importa, yo... Pa'lante, que sí. Y después me conocen y... Como amiga. Y bueno, como amiga, tengo un club de fan de amigos, tengo muchos amigos. Tienes muchos amigos, ¿no? Como un hermano, como si fuera un hermano. Igual, igual. Y te dices, pero si yo ya tengo mucha familia, yo no quiero tanto hermano. Ahí va. Tu madre ha sido un pilar en tu vida. ¿Cómo se llama tu madre? Carmen. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Has visto a la niña? ¡Qué guapa! Sí, Macarena está muy guapa. Bueno, te tengo que felicitar, quiero decirte que te admiro por lo que sé, por lo que me han contado de ti. Me ha contado, tu hija nos ha contado cómo te la has echado a la espalda como si fuera un saco de papas para poder trasladarla por la casa operada. Sí. Y que la has visto llorar, la has escuchado llorar muchas noches. Todas no se, todas no se ha escuchado. Terrible, porque crees que tú no puedes hacer nada, ¿no? No. ¿Cómo es tu hija? Pues mi hija, como la ves, se ríe muy contenta, es buena, yo lo que de buena es tonta. Yo de todo... Yo quiero que encuentre un hombre que sea bueno. ¿A ti te gustaría que ella encontrase un buen compañero? Sí. ¿Va a encontrar el apoyo de esa familia? Y que mire por ella. Bueno. ¿Te quiere decir algo a tu hija o tú a tu madre? Que la quiero mucho. Y que tan guapa. Que esto para mí. Mi madre esto. Un beso, Carmen. Gracias. Bueno. Esta mujer que nunca ha tenido dice una cita porque lo primero que hace... ¿Cómo te llaman? Me llamo Alfredo. Pues no, pues yo tengo una enfermedad congénita. Y tengo más los tobillos, no me puedo poner los zapatos. Tiene amigas, pero ¿qué le pasa con las amigas? Pues que ella dice me siente un poquito desplazada. Nos tiene que contar muchas cosas y muy interesantes y vamos a acabar aquí hoy con toda esa tontería de los complejos. Ya la van a ver ustedes. Se lo voy a demostrar y lo digo públicamente. Me la voy a jugar. Me juego mil euros a que los pierdo. Hasta ahora. Muchas gracias, muchas gracias público. Cinco de la tarde hablando con una mujer que se llama Macarena, joven, 35 años, soltera, sin hijos. Viene de Algeciras esta señora que tiene una malformación congénita desde el mismo día en el que nació, aunque se manifestara años más tarde. Es una enfermedad hereditaria. La parece gran parte de su familia. Esto condiciona su deseo de tener hijos, salvo que se le asegure, se le garantice de que no hay problemas, pues contemplaría mejor la adopción. Sus problemas de salud han marcado su vida desde el comienzo y es una mujer que, ahora, con la perspectiva que da el tiempo, dice yo me he encerrado más en mí mismo en mí misma, perdón, me ha impedido desarrollarme en muchos aspectos de la vida, pero lo cierto es que cuando hablas con ella te das cuenta que hace una vida normal. Se ha puesto de pie, se ha puesto a andar, anda con un poquito de balanceo, tiene una prótesis en la cadera que le impide ponerse las medias o las botas o los zapatos, es lo único, porque todo lo demás se apaña perfectamente. ¿Tú los pantalones te los puedes poner tú? Sí. Vale, lo que no puedes es... Con un calcetín, media o zapato, nada más. Vale. Esto te pregunto porque no lo sé, hay unas pinzas, las has visto largas que cogen el calcetín, por ejemplo, tú lo dejas recogido, lo acercas a la punta del pie y tiras y te los pones, ¿lo has visto? Sí, es verdad, sí. Muchas veces digo, voy a fabricar un cacharrito para ponerme... No, pero está fabricado, lo venden ya, te lo digo para que lo sepas. Pues entonces, las personas... ¿Alguno de ustedes tiene esto que sirve para coger el zapato, tal, para ayudarte a ponértelo, la media? Pues existe, que lo sepas. No sé si en ortopedias o dónde, pero yo sé que existe. Sí, informar. Porque lo he visto. Sí, sí. Bueno, que no es una persona inútil, tú tienes independencia para todos, salvo que la escalera no tenga pasamanos. La subo, pero con mucha dificultad, voy escalón por el escalón, pero la subo. ¿Te tiene que cuidar a alguien, ocuparse de ti, a alguien? Ni quiero, ¿me entiendes? Mientras que yo pueda, no. Vale. Nunca ha tenido pareja, les hemos dicho que los únicos contactos que ha procurado ha sido a través de internet, pero como lo primero que hace es decir, hola, ¿cómo te llamas? Fulano, yo me llamo, me engana y resulta que tengo una enfermedad congénita. Todo el mundo dice, ah, pues vamos a ser amigos. Sí. Bien. Con las amigas, ¿qué te pasa con las amigas que las tienes, muy buenas, que te han apoyado toda tu vida? Pero, ¿qué te pasa que tú no estás cómoda? La mayoría está en casa, toma, y salimos, vamos a tomar café, vamos, me veo sola, no sé, ellas me animan, que tú vales mucho y tiras para adelante que me veo sola. ¿Te ves fuera de lugar? A la discoteca, no me gustan mucho las discotecas, nunca me han gustado, no sé, no he oído mucho, pero pocas veces no me gusta y no me, no sé, tengo la mentalidad más antigua, no estoy con lo de mis tiempos. ¿Te preocupa tu inexperiencia con los hombres? Me asusta un poco, sí. ¿Por qué? ¿Qué piensas que puede pasar? Porque no sé cómo es, relacionarte con un hombre y hablamos, bromeamos, te voy a decir una cosa para que tú lo sepas, un hombre es como una persona. No todos. Normalmente es como una persona. ¿Tú sabes hablar con personas? Bueno, yo sí, que yo sepa, sí, me defiendo. ¿Qué diferencia va a haber con el hombre que te guste? O que tú le gustes a él. Te pido, es que eso es lo que tienes que hacer, en vez de comerte el coco con los complejos, es decir, ya tengo sentado ahí a este hombre, ha venido a verme y vamos a charlar. ¿Tú crees que tienes que hacer juegos malabares o saber idiomas o hacer unas multiplicaciones muy complicadas? No, yo creo que normal, pero... ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Pues mira, yo hago esto, hago lo otro. ¿No te creas que yo no soy mucho? Lo mismo que estás haciendo hoy conmigo. Y te dirá él, nos tomamos un café, pues sí, yo prefiero en vez de un café unos buñuelos que me haga la madre Dolores, por ejemplo. También, porque me encanta. ¿Vale? Claro, pues entonces te vas, te tomas tu buñuelo. Oye, es que nadie nace sabiendo y para esto público ¿hay que saber tanto para hablar con una persona? No. Míralos de la viña, no se hablan con nadie, míralos, felices. Claro. Que no te asustes. No. ¿Y la experiencia en qué? ¿En que no has besado? Un beso de mono. te vas a pasmar lo rápido que aprendes. A mí me explicaron cómo se hacía una zanja. Oye, me lío, no le cojo el tranquillo. Pero para besar, ¿eh? Público, vamos, no me digas. Vamos. Ya me enseñaré. Eso, olvídate, que ahí te puedo decir. Dice, me veo mayor para comenzar desde cero en según qué cosas. ¿En qué cosas? No sé. ¿Pasear del brazo con un hombre? ¿No vas del brazo de tu madre? Sí. ¿O de tu padre? Más de mi madre que de mi padre. ¿Y? Pues que vas a ir con una persona que te gusta a ti y tú a él. Y eso quiero. Esa es toda la experiencia que tienes que tener. Y nadie nace sabiendo, pero verás cómo te orientas cuando tú estés a solas con ese hombre. Si os gustáis, si os deseáis incluso. Yo entiendo que a ti te preocupa el tema sexo, por ejemplo. Pues te vas a pasmar. ¿Con qué velocidad nos ponemos al día? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hay que estar preocupado por no saber cómo va a funcionar la cosa. No te imaginas. Eso es innato en el ser humano. Si no, la especie hubiera desaparecido. Sí, la verdad que sí. Claro. Tú no te preocupes que el hombre se orienta enseguida y la mujer también. Sí. Tú no sufras que no... Te van a apuntar al programa sin tú saber nada. Sí. Yo veo el programa todas las tardes. Sí. Me encanta ver a pareja como ellos. Me ve esa ilusión y me pregunto por qué no voy a tener esa ilusión. Y muchas veces decía en mi casa que tengo que apuntar a Juan y Medio. Al final me veo a Juan y Medio. Me veo ahora. ¿A quién? ¿Juan y Medio? Muy bien. Me apuntó mi cuña sin yo saberlo y... Nacida en Algeciras, padre pescador, ya jubilado por esta enfermedad, tu madre ama de casa. Dificultades económicas, pero no caían con... No, hambre, hambre, no. Vale. Has sido una niña feliz dentro de casa, pero el problema es de puertas afuera. ¿Por qué? De niña, los típicos niños que se meten con... a quien ve diferente. ¿A quien ve diferente? Yo creo que... A ti te inquieta... Ha tenido un problema. ¿Te has preguntado por qué las personas miran... Yo sí. ...a quien es diferente? Yo voy por la calle y o es cosa mía y muchas veces me miran. Me están mirando y una pasa y otra y muchas veces digo nunca he visto una cosa y lo suelto. Es que o somos muy descarados o... O vas predispuesta. O voy ya con la pistola cargada. ¿Tú no piensas que te hayan podido mirar por guapa? Pero es que me miran los pies, no me miran la cara. Miran los pies porque andas una manera... Mira, a mí me miran por alto, al otro por bajo, aquel por gordo, el otro por las manchas, el otro por el color de piel, el otro por cómo va afeitado, el otro porque es calvo, el otro porque es tuerto, el otro porque no tiene dientes, el otro porque... Es que te van a mirar por lo que sea, te van a mirar. Sí. Si no llevas bien combinado el vestido, te van a mirar. Si lo llevas corto, te van a mirar. Si tienes un cardenal en una pierna, te van a mirar, siempre te van a mirar. Siempre. Luego tú a eso no lo tienes, le puedes hacer caso, pero no que condicione tu vida. Ahí va. Pero ahí va no, que lo hagas. Me he emocionado. No te lo quite de medio, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Parece el vasco. Es verdad. Sí, bueno. Los complejos comenzaron en el colegio. Ustedes saben lo crueles que pueden ser los niños. Cuando se es pequeño te dicen todo tipo de barbaridades. Tanto es así que llegaba tan mal a su casa que le dice a sus padres yo no vuelvo al colegio. Yo todos los días llegaba, yo no quiero ir al colegio. Mi padre ha luchado mucho los dos porque fue de mal colegio. Hemos ido, pero yo no quería. Los niños cada vez que eso y coja y gorda, estaba rellenito, también tenían carne, tampoco tanto, pero... no sé. Y todos los días coja y no puedes correr y no puedes... Y un día pasa, pero y otro día y... muchas muslas. Hasta que dices que ya no vas al colegio y te quedas en tu casa... Me voy a comer el tobillo ayudando a tu madre y ahí aproveché la ocasión y decirle a mi madre que no iba al colegio. ¿Por qué dices que has desaprovechado tu juventud? Porque he perdido todos los años de mi juventud. Hacerle caso a la... La gente dice tontería y yo digo que son las lenguas son cosillos. Tanto temas sacan que... Pero si he perdido mi vida por culpa de la gente. Bueno, para empezar no has perdido tu vida te queda más vida de la que tú crees. Yo me quedo mucha guerra por delante. Ya verás lo que supone una semana o un mes de estar bien. De estar con ilusión. Te vas a quedar... Nada de lo de atrás va a estar presente en tu vida. Es que no te imaginas esto es como un escobazo. Sí. Llega y te quita todo lo malo. O sea, va a desatrancar tu vida. Va a empezar a ver las cosas de otra manera. O sea, que esa es la actitud que debes tener. Porque con 13 años tiene esta mujer su primera operación. Su madre la cargaba dice ella como si fuera un saco papas. A los pocos años los dolores iban aumentando. Te balanceabas mucho al andar. Mucho. Los médicos dicen que esto se arregla con una prótesis. Pero eres muy joven. No se te puede poner la prótesis. No, dijo que esperara un tiempo porque era muy joven. Pero no... Los dolores me comía. Y ahora el público a ver cómo se digiere una situación como la que ella vivió. Empiezas a recibir cartas anónimas que dicen que... Que quién me va a querer a mí. Por coja, por gorda. Digo, bueno, un día pasa, digo, será la tontería de alguien, no sé. Otro día, otra vez. ¿Otra carta? Otra carta. Que no te quieren, que no... Que tú nunca te vas a cazar, que tú nunca... Digo, bueno, y así un día y otro día hasta que pillé quién era. Da la casualidad que esa persona está escribiendo un papel cuando tú por curiosidad coges el papel y compruebas qué. Qué era ella. Es la letra de quien te manda los anónimos. Sí. Decimos quién era... Y el de gente de fuera tú dices anda, pero cuando tu sangre duele mucho. Me la mandaba una prima, tiene un año más que yo, siempre estábamos juntas, salíamos para arriba, para abajo, lo que sea. La ayuda, la ayuda cuando la he necesitado. Siempre he estado ahí para la gente cuando la he necesitado. Para mí nunca han estado nadie, pero yo sí, yo soy así. Y me la leí la carta y le dije... No me creo que no haya estado la gente nunca cuando tú la has necesitado. Eres demasiado negativa. No, la verdad es que no. Esa sensación tienes tú, es imposible. Nadie nunca ha sido, nunca nadie te ha ayudado nada. Claro, mi madre y mi padre y nunca nadie más de fuera. ¿No ha habido nadie que te haya dicho una palabra? En los hospitales ha estado mi madre sola conmigo, en la que ha usado y me va a faltar vida para agradecérselo a mi madre. Bueno, esta persona que te mandó las cartas te dice, mira, que era una broma. Que era una broma. Pero tú te llevaste... Pero esa broma me hundió hasta llegar a no querer vivir. Estabas sin estudios, acomplejada, las cartas provocaron que tú te llegaras a creer lo que te escribían en las cartas y tomas una decisión. ¿Cuál fue? Me tomé pastillas, no quería vivir. Me tomé unas cuantas y mi madre me encontró. Tu madre te encontró, fuisteis al hospital, los médicos te cogieron... ya vomité, lo sé. ¿Y eso te salvó? Sí. Pero no quería vivir. Estamos... Eso está atrás ya olvidado. Sí. Eso es imposible que vuelva a pasar, ¿no? Hoy por hoy nadie me va a decir que nadie me quiere por coja porque yo en este mundo hay gente con más minusvalía que yo y las admiro, la verdad que sí, por tener esa valentía de enfrentarse y que hay gente que no vale la pena. No valen la pena. Bueno. Ella pensó en ese momento que no encajaba en este mundo, vio todas las puertas cerradas, decidió ingerir una cantidad de pastillas que le hubiesen provocado no sabemos si la muerte pero una situación de grave riesgo para su salud. Tus padres te convencieron, niña, te tienes que poner en manos de un especialista y lo hiciste. Fui al psicólogo, me llamó mi padre yo decía que el psicólogo no me entiende y yo no estoy loca y no fui. Tú estabas muy negativa. Muy, muy negativa. Decides dejarlo y entras en una depresión que te ha durado años y ahora te arrepientes de no haberte puesto en manos de alguien verdaderamente entendido y haberte dejado desentrañar y desenredar todo lo que tenías en la cabeza. Ahí va. Te operas de la cadera beneficios de haberte operado de la cadera. ¿Qué has supuesto? ¿Qué has podido hacer? Ha cambiado mi vida totalmente. ¿Por qué? Antes de las prótesis yo no podía andar. No podía. Era un dolor, un paso, un llanto. No podía ir a una feria, no podía ir a una Semana Santa, nada. Llorando, llorando, cogí unas muletas por mi cuenta porque me balanceaba mucho. el médico siempre se va a saque a la enfermedad de... Como ahora somos muchas familias. No, eso de familia. Siempre ponen saque de familia. Y bueno, hasta que un día vino un suplente y gracias a Dios que lo puso ahí. Y me miró... Pues yo te iba a mirar las caderas. Me miró las caderas, es asombro. ¿Cómo podía andar? Si tenía las dos caderas pendientes en un hilo. Te ponen la prótesis, dejas las muletas y empiezas a andar como te hemos visto con un pequeño balanceo. ¿A ti te duele al andar o algo? Ahora no. Mi vida me la ha cambiado un 90%. Público, ¿qué es mejor? ¿No ser cojo y que te duela algo o ser cojo y que no te duela nada? ¿Eh? Pues yo soy cojo. Tienes mucho. Desde el accidente que tuve y a mí no me duele nada. Ahora, imagínense que andara maravillosamente bien y me doliera algo a base de analgésicos, de pastillas. No, yo allí no puedo ir, yo eso no lo puedo coger. Mucho mejor ser cojo que no te duele nada. ¿A ti te duele algo? Ahora no. En normal, mi enfermedad a veces dolorosa pero tampoco un dolor... Pues si no te duele, lo importante es que no haya dolor en tu vida. Lo demás... Desde que me pere, no. ¿Que tienes una pierna más corta que la otra? No. No lo sé, tengo las dos prótesis, no sé por qué el balanceo, no sé. Porque tienes más ritmo, ya está. Me gusta la marcha. Claro. Había una canción de Ana Valén que era Oh, balance, balance, pues ya está. Esa es la tuya. Ya está. No pasa absolutamente nada. Mientras no te duela, lo demás es secundario. Bueno, ese caldo de cultivo de estar con ese problema físico más, el mental, los complejos, el ver que los especialistas no te ayudan, pero tienes amigas que han estado siempre contigo. Sí, me han ayudado. Que te han ayudado mucho, que han estado animándote, que te han llamado para salir, pero tú no veías que podías seguir su ritmo y te sentías un estorbo. A veces me sentía un estorbo. Eran cosas mías, a veces me fue complejo, pero no me... me veía sola, ¿no? No te sentías cómoda. No. Bien, pero hace dos años, a través de las redes sociales, a través de internet, consigues contactar con un muchacho con el que parece hay buenas sensaciones. ¿Qué pasó? Empecemos a hablar, me decían cosas muy bonitas, me ilusioné. Tal vez fui yo la que me ilusioné y me creí que sería algo más. Bueno, vino a verte. ¿Y le gustaste? Sí. ¿O por lo menos dijo que le gustaste? Yo lo vi muy bien, muy ilusionado. Digo, mira, dice que sí, por la noche tuvimos otro día, empezamos el día con más amigos, por la noche lo llamé, nos hablábamos como siempre, me dice, no, yo te como amiga. Digo, vale. ¿Otro amigo? Se va, me bloquea de Facebook y de WhatsApp, digo, bueno, ya te impide el acceso a su vida porque tu número de teléfono él tiene la posibilidad, lo digo para la gente que no lo sepa en casa, puedes bloquear el acceso de esa persona tanto a tu ordenador como a tu teléfono. Esto se produce. También fue... ¿Tú crees que quizá le asustaste tú un poco? Puede ser, porque yo estoy muy lanzada. Y sí, le dije que me gustaba porque él antes de conocernos nos dijo, tú no crees que nos gustamos. Y le dije, cuando llegue, me ves en persona y ya me dice, si te gusto o no te gusto. Me dice, no, pero a mí me gusta. Y yo, bueno, cuando vino se lo dije que me gustaba. No me importaba cómo era él. Tampoco era un Brad Pitt, pero no me importó cómo era y se lo dije que me gustaba. ¿Y tú crees que se asustó? Que yo lo hubiese dejado todo por él y se asustaría y vamos. ¿Y tú crees? Tú reconoces, fíjate, me gusta, que reconoces que eres una mujer negativa. Yo soy negativa. que piensas que no vas a salir nunca de esta situación, que no te va a querer nadie, que es imposible superar esto que tienes, te vas a llevar una sorpresa que lo vas a flipar. Bueno, hace unos meses, por primera vez en su vida, dice esta mujer, voy a irme de mi casa sola y me voy a enfrentar a una estancia en cualquier sitio a ver cómo me apaño yo sola. ¿Y te fuiste a dónde? A Ronda. Me encanta. Bien hecho. Me fui a Ronda. Te fuiste a Ronda. ¿Qué pasó en Ronda contigo y con Ronda? Es que para curarse público iros a Ronda. Ronda te quita toda la tontería. Es muy bonita, la verdad que sí. No Javier, sino lo que es la ciudad. Bien. Me fui. Lo estuve pensando, quería cambiar de vida, pensar que lo que había hecho con mi vida. Me fui, cogí la maleta y dije, madre, mamá, me voy. Me fui a Ronda y como no puedo ponerme los zapatos, para la muchacha se da la limpieza, la llamé. ¿A la del hotel? Estaba, me vestí, y escuché a la muchacha, digo, mira, me pones un favor, me dice, Digo, ponme los zapatos, ya no puedo. Ya está. ¿Te lo puso? Me lo puso. Hay buena gente en el mundo todavía. Hombre, por favor. Y si no sales al balcón, ¿cuántas veces lo hacen en la viña? ¿Me puede usted poner las medias? ¿Esta mujer se va a quedar sola en el mundo porque no se ponen los zapatos? No. ¿Cuánta gente se pone los zapatos que se tendría que quedar sola en el mundo? La madre que nos trugió a todos. Es verdad. Tienes que contraponer todo este tipo de cosas a la realidad de la vida y verás que no estás tan lejos de la línea por la que circula la mayoría de la humanidad. Es que eres tú la que tiendes a cogerte de la ropa y sacarte fuera. Sí. Y tú eres una persona como cualquiera otra. Me pongo a imaginar cosas y no. ¿Y si el muchacho que llama amparado en esta dificultad que tú tienes para andar, él tiene una discapacidad y piensa, mira, una persona que sabe lo que puedo sentir o pensar, me encuentro más cómodo llamando a Macarena? ¿A ti te puede preocupar que...? No soy para juzgar a nadie ni para despreciar a nadie. O sea, una persona con una cierta limitación no tendría problemas tú en por lo menos conocerlo. Conocerlo, pues no. ¿Ella quiere enamorarse y ser correspondida? Que me digan un te quiero correspondido lo que jamás he escuchado. Bueno, vienes entonces con la ilusión de enamorarte. Sí. ¿Buscas a un hombre de qué edad? 40, 45, 35, 36, 37, 34. Pero un hombre bien cuadrado, digamos. ¿Un cuadrado como qué? ¿Como un caramelo? ¿De cuadrado? Que sepa lo que quiere. Un hombre que sepa lo que quiere. Ven y uno. Un hombre que sepa lo que quiere. Antonio, mira, a ver, hombre, tiene que haber algo en el almacén, a ver. En la Q. Quiere, a ver, busca, hombre Q. ¿Hay uno? ¿No? No está, ¿no? El que había, ¿te acuerdas? Aquel que sabía lo que quería se comió el alpiste. Bueno, pero en fin, tú misma. Sí. ¿Y de donde sea te preocupa? No me importa. Pero mejor, de la zona del campo de Gibraltar, por ejemplo, sería... No me importa de donde sea. De la montera para abajo, ¿no? De Bejer para allá, de Manilva para allá, ¿no? De donde sea, pero que a ti te guste y tú a él. Ahí va. Bueno, tú no fumas. No. No bebes. No. Y le gustaría que ese muchacho no tuviese vicios, pero tienes... ¿Eres cariñosa o crees que lo eres? Yo creo que a veces demasiado. ¿Crees que a veces demasiado y todavía no has estado con ningún hombre? A veces demasiado. Esto que ella dice no lo dice con segunda, no lo dice porque le cueste andar. Dice que le gustaría ir despacio. Sí. Muy despacio. Bueno, te voy a decir otra cosa. Como las cosas cuadren, te pueden decir los que están ahí enfrente y los que están aquí que por mucho freno que tú le eches vas a darte cuenta lo deprisa que se va cuando hay verdadero interés. Vas a decir tú, ¿deberíamos ir más despacio? Y te dirá él, sí, sí, pero pon tu ropa ahí con la mía. Esto es la vida. Ya verás, si me refiero no ropa física sino en muchos aspectos verás como... Sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. Bienvenido. ¿Cómo te llamas? Antonio. Antonio, te dejo hablando con Macarena. Adelante, Macarena. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Macarena. ¿De dónde eres? ¿Cómo estás? Más nerviosa. Pues yo también. A ver, un momentito, perdona, Antonio. Ella es la primera vez que habla con un hombre así en estos términos y tú estás más nervioso que ella. Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Adelante. ¿De dónde eres? Soy de un pueblo de Sevilla, de Mairena del Alcor. ¿Qué edad tienes? Tengo 41 años. ¿Separado? No, no, no. Soy soltero. ¿Tienes hijos? ¿Cómo, perdón? ¿Hijos tienes? No tengo hijos. Soltero, sin hijos. ¿Fuma, bebe? No fumo, ni bebo, nada. Me gusta la vida sana. Soy deportista. Me gusta el deporte y las cosas sanas de la vida. Así que... Esta señora se balancea algo al andar. Antonio, eso, si estás llamando, entiendo que no es ningún problema para ti. En absoluto, ningún problema. Yo lo entiendo perfectamente. ¿Por qué? Porque yo también sufrí un accidente y me parezco mucho a las cosas que ella tiene. Yo también tengo una prótesis de cadera y la verdad que comprendo perfectamente su estado y sus dificultades y todo lo que lleva pasado en la vida. Pero, Antonio, ¿eres deportista? ¿La prótesis de cadera te impide hacer algo? No me... Verá, me impide correr, saltar, pero practico la natación, un deporte muy bonito, muy completo. Bueno, estamos buscando un hombre que ponga calcetines. ¿Tú puedes? Sí, claro. Claro. Ya está, ¿no? ¿De qué os reís? Es la pata. No puede correr, no puede saltar, ella tampoco, pues los dos a nadar. Eso sí me encanta. Yo vivo en el rinconcillo en la playa, me encanta. Ah, en el rinconcillo, muy bien. ¿No en Getares? No. En el rinconcillo. Rinconcillo. Camino de palmones, ¿no? Muy bien, así. Bueno, Antonio, más cosas. Un hombre cariñoso busca a esta señora. Soy cariñoso, detallista, educado, lo tengo todo. La verdad que es para que, eso suelen decir las personas que me conocen y saben bien cómo soy. Eres alto, bajo. Uf, soy alto, mido 1,80. Bien, porque ella quería un hombre cuadrado. Bien, bien. Antonio, no quiero desanimarte, todo lo contrario. Quiero poner en valor tanto a ella como a ti que has llamado, pero esta señora que lleva toda una vida pensando que no interesa, acomplejada, avergonzada, pensando que la miran como un pequeño monstruo, etcétera, etcétera. ¿Vas a tener competencia? Ah, bueno, sí. Porque tiene una lista a estas alturas de la tarde ya comprobados, nombres y apellidos, etcétera, etcétera, 70 y el marcador sigue subiendo, el contador de teléfono. Pero es que es normal. Es normal. Es normal. Es normal. Es normal porque es bonita por fuera y bonita por dentro que es lo más importante. Muchas gracias. Pero no quiere amigos, déjate de amistades. No, tengo mucho, tengo mucho. Antonio, ¿puedes conducir? La verdad que sí que puedo conducir, lo que pasa es que no lo cojo. Vale, vale. No cojo, no cojo el discote. Pero por dificultad para hacerlo o algo. Bueno, pues con el accidente perdí la visión de los izquierdos y bueno, que no... Que no, que no te tranquiliza porque no ves bien los volúmenes a lo mejor. Vale, vale. Pues muy bien, pues escúchame, Antonio, como bien sabes, le damos el teléfono a Macarena, el funcionamiento es el de todos los días, ella es la que tiene todos los datos, obra en su poder toda la información que tengamos sobre ti y ella es la que se pone en contacto contigo y empezáis a trataros. Pero pasear por Ronda, ¿puedes pasear por Ronda? Claro. Vale, ya está. Me encanta. El buen sitio. Es de los demás pueblos en Andalucía. Bueno, pero Ronda te trae suerte. Sí. Ronda trae suerte a todo el mundo. Sí. Un saludo, Antonio. Muchas gracias. Gracias por llamar. Suerte. Bueno. Pues cambiamos, cambiamos de persona. Ahora vamos a conocer a Eugenio, que viene de Cotterrangel, es una aldea de Aracena. Aracena tiene 12 como esta, 10 como esta, ¿cuántas tiene? Seis. Seis. Vale. ¿Qué edad tienes, Eugenio? 65. ¿Estado civil? Divorciado. Hijos. Dos. Nietos. Cinco. Dice, he superado muchas cosas en mi vida, lo vamos a poder comprobar, este señor es realmente un superviviente. Pero lo de la soledad, fíjense lo que nos va a contar y sin embargo la soledad es lo peor que ha tenido que soportar. Nadie lo diría después de escuchar su historia. ¿Te prejubilaste? Me prejubilé. ¿Vives en una aldea en la que hay 10 personas empadronadas? Así es. ¿Llevas allí cuántos años? Llevo 14 años allí. ¿Esta aldea aparece en tu vida porque tu familia es de allí? Mis padres son de allí. ¿Y tenían un terreno o algo? Para mí hay unas tierrecillas y mi ilusión de toda mi vida ha sido la aldea, la tierrecilla, el poder tener ganado allí. ¿Hay una tienda en el pueblo, pequeña, pero para apañaros? Nada. ¿Nada? Ni hay tienda, ni hay bar, ni hay ayuntamiento. No hay nada. Qué maravilla, público. Tenemos un local social que es lo más representativo de la aldea. Tienen un local social en el que se reúnen todo el mundo allí y los 10 se meten allí en el local. Cuando se juntan van todos los vecinos del pueblo, todos, los 10. Bueno, a él le gusta mucho aquello, es tranquilo, a veces dice que incluso es demasiado tranquilo y hasta hace un año sembrabas y criabas. Hasta el año pasado. ¿Qué ha pasado? Pues que la verdad es que se me han quitado las ganas de sembrar y las ganas de tener ganado. He quitado los cochinos. ¿Qué ganado tenías? Pues tenía una yegua, tenía cochino, tenía la gallina. ¿Cuántos cochinos tenías? He llegado a tener 33, la edad de grito. ¡Joder! ¿Los botones de una sotana? No, bueno, los botones de una sotana no lo sé. Sí, sí, son esos. Me ha gustado siempre ese detalle público. Vaya petardo pa'l cura todos los días 33 botones. ¡Joder! Bueno, pues este hombre se ha desengañado de los animales y del campo, pero no por voluntad propia. ¿Ha sido operado de qué? He sido operado de cáncer de pulmón y de cáncer de colon. Estás completamente recuperado. Las distintas revisiones que se han hecho en estos años demuestran que estás completamente limpio. Estoy limpio. Estoy limpio ya. hasta que no ha estado recuperado de su enfermedad este hombre no ha querido buscarse compañera. La verdad es que sí. La verdad es que... Te condicionó mucho lo de tener con la operación de colon la bolsa porque tú pensabas y te equivocas. No te imaginas la cantidad de enfermos que han venido ostomizados con la bolsa aquí y tienen pareja y hacen vida absolutamente normal. Te diría unos cuantos que las compañeras tienen en la relación. Pero a ti eso te afectó. Yo digo como dice Macarena yo creo que todo el mundo me miraba la bolsa. Aunque la disimula porque la faja te la disimula y todo eso pero yo no me veía con la bolsa conviviendo con una señora. No lo veía. No lo veía. Pero esa fase la hemos pasado. Esa fase está pasada totalmente. Porque ya no tienes bolsa. Totalmente. Ya no tengo bolsa. Estupendo. Bueno ha tenido su tratamiento ha tenido lo que le corresponde y ya ha superado esa depresión. La depresión está superada. Ha sido profunda y grande pero está a pasar. Se le vino el mundo encima comprendan ustedes dos cánceres de dos partes distintas del cuerpo intervenciones quirúrgicas todas con un resultado estupendo pero hay que hay que aguantar. Hay que pasarlas. Y veremos que le coincidieron muchas cosas. A ti lo que ocurre ahora lo veremos es que en la aldea imposible le entiendo yo encontrar compañera. No, allí no hay nadie. ¿En Aracena tampoco? Bueno, en Aracena a lo mejor buscando sí, pero yo es que he estado metido en casa allí en la aldea en la aldea. ¿Has conocido una mujer en este tiempo? ¿Qué ha pasado? He conocido una mujer lo conocí cuando me divorcié entró en mi vida y tuvimos una relación pero... Ya veremos que no ha seguido para adelante aunque habéis quedado como amigos. Hemos quedado como amigos totalmente. Bueno, tienes una prima. Tengo una prima. ¿Qué te dice la prima con lo de que estás solo? ¿Qué te dice? Ah, no, eso sí, que había salido aquí en el programa, había salido una señora que la llamara. Que la llamara y llamé al día siguiente de que ella saliera en el programa llamé al día siguiente. Y bueno, estuvimos hablando, nos conocimos, desde aquí le mando un saludo Manoli y la verdad es que no nos dijimos nada, ni ella, ni yo, ella, que seguimos, seguimos, seguimos y somos grandes amigos pero que no ha cuajado la relación. Recibe una compañía que no sabría ponderar, no sabría valorar pero es enorme de su gata. Sí, mi gata, aunque os parezca mentira, yo creo que me ha ayudado mucho en la depresión, mucho. Te puedo decir que estaba dormida en una silla allí y yo me venía abajo y ella despertaba en un momento y se venía encima de mí, empezaba a buscarme el juego y la verdad es que para mí es como tú dices, de la familia. Yo te creo al 100%, los animales de compañía están demostrados pero científicamente además que se llaman de compañía porque dan compañía y porque pueden alejar sentimientos negativos y porque pueden devolvernos a las realidades de una situación de verdaderamente cuando te ves desesperado un animal te puede sacar de ese ensimismamiento y son, a mí me ha ayudado mucho totalmente el tener animales en casa. Yo sí, esta a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo. A ver, tus hijos no los tienes cerca porque están... Mis hijos están en San Fernando en Cádiz. San Fernando en Cádiz. Mi hija en San Fernando. ¿A las que tienes cerca son a tu hermana? Bueno, mi hermana y mi madre que están en Huelva, mi cuñado, mi sobrina. ¿Tu madre qué edad tiene? Mi madre tiene 98 años. ¿Y qué tal está? Como un reloj. Qué maravilla, pero no viven allí, ¿no? Viven en la ciudad. Viven a ciento y pico de kilómetros de mil. Bueno, cuando tu familia sabe que vas a venir, ¿qué te dijo tu hermana? Bueno, mi hermana... Que te podía buscar la vida por ti mismo. Mi hermana me dice, pero bueno, podía tú buscar también algo, ¿no? Mientras que te llamen o no. Y yo le dije, digo no. ¿Dónde? No, no me veo, no me veo. Bueno, ¿a tu madre tú crees que le parece bien que vengas? Mi madre sí, mi madre indiscutiblemente, mi madre lo que quiere es que yo tenga compañía, eso está claro. Vitorina, buenas tardes. Buenas tardes. Madre mía, que me han dicho que eres una maravilla. Una maravilla ascendida por el suelo. Con noventa y ocho. Y medio. Últimamente, esta es la conversación, noventa y ocho y medio. A ver, a ver, ¿qué hacemos con tu hijo? A ver, cuéntame. Mi hijo, no porque sea mi hijo, Juan. No. Ya también. No porque sea mi hijo, eso es oro. Oro, sí. Oro molido. Del moro. De cariñoso, de buena persona, tiene muy buenos amigos y los quiere, toda la persona que hable con él y los trate, los quiere con locura, no porque yo sea la madre, ¿vale? Vale, vale, no te cabre, Vitorina. Vale. Con ese nombre da miedo. Siempre pendiente de ti, dices este hombre, siempre pendiente de ti. ¿A ti te parece bien que haya venido al programa? Hombre, claro que sí, claro que sí, pendiente y tan pendiente. Bueno. Y tan pendiente porque ha sido lo más cariñoso que hay en el mundo. Tú quieres ver a tu hijo con pareja que tú sabes que está más feliz que sin pareja. Hombre, claro que quiero verlo con pareja, verlo con pareja y verlo feliz que se lo merece y lo tengo, Juan, que desde que era un chiquillo que estaba trabajando en teléfono y estaba afuera, me llamaba por mañana y por noche y hacía seguido y así está toda la vida. Mañana y por noche. Bueno. Será porque me quiere, ¿no? Digo yo. Bueno, también porque trabajaba en telefónica y no le costaba. No, pero cuando lo ha acosado ha sido igual. Ah, vale. Cuando lo ha acosado y ahora le cuesta y es lo mismo. Bueno, Vitalina. Es lo mismo. No sé, ¿le quieres decir algo a tu hijo que te está oyendo? Que yo le digo, Juan, que yo lo estoy viendo desde que empecé usted el programa. Sí, que era usted una chiquilla. Una chiquilla con muchos años. Pero vamos, que desde entonces lo estoy viendo y lo veo siempre, siempre que puedo. Es rara la vez que se me escapa. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo hacemos con esa intención que nos vean y sobre todo las personas. Pues un beso, Vitorina, y suerte, mujer. Vale, un abrazo y muchas gracias. Un beso, mamá. Gracias, Vitorina, a ti. Adiós. Nacido este hombre en Aracena, el pequeño de dos hermanos, ¿a qué se dedicaba tu padre y tu madre? Mi padre era municipal, lo que hoy es policía local, municipal, y mi madre en su casa. Ni falta, ni hambre, ni necesidades, todo ese tipo de cosas que podemos hablar. Nada, de eso nada. De eso nada. ¿Los estudios, qué pasó con los estudios? Los estudios que no, que yo no valía para estudiar. Estuve en la escuela hasta los 10 y luego fui al instituto hasta los 16. Bueno, no es que no valías para estudiar, que eras perrillo, que te quedabas con los amigos para no ir a clase. Eso no es que no valgo para estudiar. La verdad es que sí. Entre ir a estudiar y quedarte con tus amigos, ¿qué apetece más? Ir a estudiar, muy bien dicho. Ir a estudiar, sí. Bueno, los estudios nunca fueron los suyos, pero con 19 años ¿qué pasó? Un cuñado, ahí se cruza. Ah, sí, no, mi cuñado, el marido de mi hermana, trabajaba en Telefónica y me dijo, hay una convocatoria abierta para Telefónica. Eché los papeles, hice los exámenes, los aprobé e hice el curso y entré en Telefónica. Entra en Telefónica, destino Barcelona. Destino Barcelona. ¿Ustedes se acuerdan lo que suponía entrar en Telefónica? Lo que suponía que alguien se entrara en un banco, ¿se acuerdan de eso? Era como que ya no había retorno, ya no había vuelta atrás, ya esa persona había encarrilado su vida correctamente, ¿se acuerdan? Igual que ahora, ¿que sí? Igual que ahora. Igual que ahora. No ha cambiado nada. Barcelona no te ha llegado a calar a ti. Barcelona no me ha llegado a calar porque Barcelona para mí fue un mundo. Era muy grande. Salir de Aracena y llegar a Barcelona que yo fue un show. Y desde primera hora no me fue bien, no me cayó bien. ¿No te llegaste a adaptar? No, no me adapté. La verdad es que... Yo tengo que decir que quizás sea una de las ciudades de las que yo estoy más enamorado. Sí, sí. Sin lugar a dudas, Barcelona. Barcelona es fantástica. Sí, sí, sí. Yo no le quito su mérito, Juan. Si pudiera, iba todos los días. Yo no le quito su mérito. Un día sí o no. Pero cuando tú te llevas tres años corriendo delante de la policía o detrás, porque yo tuve el sector de la Plaza Cataluña y allí he hecho todas las manifestaciones... Todas las manifestaciones. Todas las manifestaciones van allí. Yo me ponía la cartera de mi empresa, me la ponía aquí cuando la policía venía de trapa que vieran que yo era telefonita, que yo no tenía nada que ver en la huelga. O por delante cuando venían de cara, que yo era todos los días. A mí aquello me quemó. Bueno, sin embargo, tu trabajo, dices, ¿qué es lo que más te ha gustado? Mi trabajo ha sido muy bonito. Mi trabajo ha sido muy bonito porque... Has tenido que batallar, como dices tú, con las marías de cada casa. Las marías, con las marías, pero las marías dentro de su casa. No en la calle, sino dentro de su casa, que es donde las marías se hacen fuertes. Pero para mí era muy bonito llegar a las nueve de la mañana y pelearme con ella porque ella, como va a entrar en el dormitorio, si la cama no está hecha, bueno, pero si es que yo no vengo a hacer la cama, yo vengo a arreglar teléfonos. Esto era todos los días. Todos los días, pero durante 34 años. Un desconocido que viene a tu casa a arreglar un teléfono y tú no quieres que vea la cama deshecha, ¿por qué? Por si se lo cuenta alguien, pero si no lo vas a volver a ver en tu vida. Ni él sabe quién eres tú, ni las amistades, ni... Estos son unas costumbres... Sí, que lo vuelve a ver porque ya es una vez y otra vez lo mismo. Bueno, pero tú no vas a ir comentando en el bloque que la vecina no tenía la cama hecha. Estos son maníes que se le mete a la gente. Bueno, la mili, ¿dónde fue? La mili hice el campamento en Ovejo, en Córdoba, y me fui a la línea de la Concepción. En transmisiones, como trabajabas en telefónica ocupándote del sistema de radiotelefonía. Primer permiso, te echas novia. Primer permiso... ¿Quién es esta novia? ¿Tú la conocías? Sí, yo la conocía de mi pueblo, hermana de amigos míos, de dos amigos míos, bueno, había amistad, y en aquel permiso, pues... Empezaste a hablar con ella y dices tú que casi sin comerlo ni beberlo, novios. Nos hicimos novios, sí. El permiso dura lo que... Un mes, lo que era habitual, y empiezas a hablar con ella por teléfono, porque además ella trabajaba... Ella trabajaba en el centro de telefónica en el pueblo, es decir, era... Entonces era la manual, la centralita manuales, y una de las operadoras pues era ella. Claro, entre que ella estaba allí y yo estaba en el otro sitio que estábamos bien, pues podíamos hablar muchas veces, es decir, hablábamos casi todos los días. Bueno, la mili terminó, tenía que volverse a Barcelona y pensáis en casaros, ¿no llevabais un año? No, no llevábamos un año. De novio, pero claro, si tú te ibas a Barcelona querías que se fuera contigo. Exactamente. Estabais muy enamorados, ¿os casáis qué día? El día 1 de enero. Como para que se te olvide el aniversario, tú. Ahí has palmado, sí o no. Como se te olvide que te has casado un 1 de enero, date por fenecido. El que no se le olvidaban era la pandilla mía, que el fin noche de fin de año nos habían acostado y estaban... El día de la boda todos tus amigos llegaron en coma. Sí, iban para... Porque la boda fue a las 10 y media. ¿Quién se puede casar a las 10 y media el 1 de enero? Ya sabes que solo van a venir cadáveres. Como así fue. La verdad que sí. Viaje de novios estupendo porque como ibas para Barcelona aprovechasteis para parar en todas las ciudades intermedias. Sevilla, Madrid, Zaragoza... Tú no te terminabas de adaptar a Barcelona y llegó tu mujer y ¿qué pasó con Barcelona y tu mujer? Pues Barcelona y la madre de mis hijos se unieron. A ella le gustaba, ella... Allí vivía feliz, yo cada vez menos y... A los 15 meses sois padres. A los 15 meses nació mi hijo. A los 14 meses... A los 14 meses siguientes nació mi hija. Y dices que es lo mejor de tu vida. Hombre, eso por supuesto, eso por supuestísimo. Mis hijos son los más grandes del mundo entero y ahora mis nietos. Niños buscados, se formó lo que él recuerda como una familia muy bonita. La familia, la familia. Niño, niña y la pareja. Pero llevas 10 años en Barcelona y tienes la suerte de que... Pido otro lado. Pides otro lado y hay una plaza en Huelva. En Huelva, en la provincia, sí. Vale, pero no... Claro, tú piensas qué suerte tengo de todo lo que me ha podido tocar. Me ha tocado cerca de mi madre, cerca de mi hermana, cerca de donde yo me he criado. Y cerca de la familia de ella también. Vale. Tú viniste con una ilusión tremenda. Sí. ¿Tu mujer? No, ninguna. 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 ¿Qué pasó? Pues pasó lo que tenía que pasar, que el matrimonio se empezó a enfriar. ¿Por qué? ¿Qué le pasaba a ella en el pueblo? Ella no quería el pueblo, ni quería ese, ni quería el nuestro. Yo pude haberme venido a Aracena antes. Tú hablas de que empiezan las caras largas. Sí, empezamos a estar tirantes. Y decides solicitar el traslado ¿a dónde? Me trasladan a Cádiz, me trasladan a Cádiz, yo con pensamiento de que aquello mejorara y la verdad es que hubo un tiempo en el que la cosa fue mejor, pero... Pero tenías ahora más trabajo que nunca. Tenía más trabajo que nunca porque llevaba un sector muy grande de Cádiz, llevaba Conil y Bejer de la Frontera. ¿Peleas, peleas, no? No, peleas ninguna. Tú dices que lo que faltaba era el entusiasmo, la chispa, la... Que se acabó el amor, se acabó el amor. ¿Te prejubilan? Me prejubilo en el 2003. Y os separáis, ella se queda en Cádiz y tú... No, no separamos... Bueno, no separamos... Bueno, físicamente. Me vengo yo a la aldea, a Cortes Rangel y ella se queda en Cádiz y yo iba... Cada 10 o 12 días iba para quedarme tres o cuatro días y volverme, así lo hacíamos, pero con el tiempo ya, pues cada vez que llegaba yo iba por cuatro días y a lo mejor llegaba por la mañana y me venía otra vez por la tarde porque no había... No estabas cómodo. Allí no había ya lo que tenía que haber. Una amiga que está hablando contigo por teléfono te escucha toser. Una amiga mía, médico, socorro, me dice un día a ver si te acercas a casa y me miras el teléfono que estaba ahí. Y fui. Y estando allí agachado arreglándole la roseta yo tosí y me dice a ver, tose otra vez. Y volví a toser y déjalo eso, quítate la camisa y me estuvo escoltando y me dice mañana te vas a la médica de cabecera tuya que yo la voy a llamar ahora, a Mati y que te manden una radiografía de pulmón. En la radiografía no aparece nada. En la radiografía no aparece nada. Pero en una segunda... Ella insiste que sí, que ahí hay algo y me hacen otras más tampoco y ya me mandan al hospital y detectan que hay un... que es muy pequeño, muy pequeño, pero que hay un... Cáncer de pulmón. Hay un cáncer de pulmón. Te operan, lo estirpan, te dan tu quimioterapia preventiva, eso está superado, te vas a casa con tu mujer, pero si cabía alguna duda tú dices que ahí es cuando compruebas que el matrimonio está completamente roto porque empezáis a dormir en habitaciones separadas. Separado. El tiempo que pasabas tú allí según cuentas tú pasabas más tiempo frente al ordenador que por ejemplo vosotros como vida en común, relaciones de ningún tipo y llega el divorcio después de 39 años de matrimonio. Tú venías de la aldea, llegaste... Yo llegué como tantas veces, llegué y traía la bolsa, vamos, la cosa que traes era llevar al campo y antes de soltar la bolsa me dijo, yo quiero el divorcio. Yo, espérate, que suerte por lo menos lo que tengo en las manos, ¿no? Lo puse allí en la cocina y yo quiero el divorcio, yo quiero el divorcio, yo quiero el divorcio. Ya lo hablaremos, ya tranquilidad hablaremos del divorcio. Total, que sí que lo hablamos y que nos divorciamos de mutuo acuerdo y... Dice este hombre algo que yo no me podía imaginar que le pudiera pasar un matrimonio. ¿Se lo leo? Dice, llevábamos muchos años juntos por los hijos y por la rutina. Esto a que no le pasa ningún matrimonio. Yo es el primero, yo es la primera vez que he oído esto. Un matrimonio que estaban juntos por... La primera vez. Eso es muy raro en un matrimonio. ¿A que sí? Allí en la viña no porque estáis todos despendorados en la escuela de adúlteros, pero... Bueno, este hombre perdió 36 kilos. toda esta situación le desbordó porque recuerden, prejubilado, separándose, enfermedades, no ha querido recurrir a nadie, buscó una mujer para que le cuidara el tiempo que estuvo enfermo, para que le ayudara por lo menos. En la operación, en la última operación busqué a una mujer, vino mi hermana, pero mi hermana tiene sus problemas también y yo busqué a una mujer para que estuviera conmigo. Ya hemos dicho que ha superado por tanto el cáncer de pulmón, el de colon, la bolsa ya no existe y ahora ya se ha superado esa depresión y aunque quiere tener compañía en una aldea tan pequeña es imposible. ¿Este hombre busca a una mujer cómo? ¿De qué edad? Hombre, la edad mía aproximadamente, que sea una mujer sencilla, que... ¿No te importaría, es más, andaluza o extremeña? Sí, sí, Extremadura la tengo yo allí muy cerca. El acento tuyo es más extremeño que andaluz. La aldea tuya está en Huelva pero pegando ya a Badajoz. Sí, hay poca distancia de allí a Badajoz, hay poca distancia. Pero si llama a una señora de Barcelona o de... No, de Barcelona, por favor. No, vale, por eso. Barcelona no le trae buenos recuerdos. Sencilla y cariñosa y bueno, ya si le gusta la tranquilidad y quiere conocer la aldea tuya y todo esto, estupendo. Uy, sí, qué cosa más. ¿Os habéis dado cuenta ahora que estáis en el programa? Os habéis despertado ahora, ¿no? Sí, sí. Anda que... Venga, venimos enseguida, tenemos que hablar con esa mujer hasta ahora. Ah, no, me dicen que no, me dicen que no. Algo ha pasado que yo lo he interpretado mal. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? ¿Hay gente santiguándose allí? Siempre. ¿Ya qué? ¿Ya sí o ya no? Ah, me dicen que ahora sí que vamos a publicidad. Ha llevado un pequeño caos la bebida embumada. Se plantea José María García la vuelta. Muchas gracias. Las seis de la tarde hablamos con un hombre hasta el momento de la publicidad que escuchábamos ese timbrazo tan delicado y tan sutil que ha conseguido despertar a la viña que estaba ya en un momento duro de su vida roncando como búfalos del desierto. Bien, pero ahí está esa señora que preguntaba por este caballero de 65 años divorciado que tiene dos hijos y que vive, ha superado dos enfermedades graves y que está ahora con ánimo después de también a su vez sobreponerse a una depresión. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. Nombre, por favor. Me llamo Ana. Mira, perdona, por favor, por la voz, pero que tengo la voz tomada. No te preocupes, no pasa nada, cuelga y nunca más no vuelvas a llamar. Gracias, buenas tardes. Ana, te dejo hablando con Eugenio. Adelante, Eugenio, pregúntale. Vale, muchas gracias, Juan. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes, Eugenio, ¿qué tal? Gracias por llamar. A ti, por estar ahí. Ahí está, por estar ahí. Escúchame, ¿de dónde eres? De Huelva. Hombre, mira qué bien. ¿Qué edad tienes? 64. Ah, tú bien. ¿Estado civil? Divorciada. Hace 34 años. ¿Lo estás superando ya? ¿Tú qué crees, Juan? Pon un poquito de tu parte, eso tienes que salir de ese bache, hija, tienes que salir. Sí, sí que sí. A ver, más cosas, este hombre quería saber, pues eso, si eres una mujer cariñosa, si con el tiempo... Vamos a ver, no tengo hijos, no tengo hijos, me gusta el cine, me gusta el teatro, me gusta viajar, bueno, todo lo bueno, que le gusta a todo el mundo. Vale. ¿Te consideras cariñosa? Sí, totalmente, vamos. ¿Qué más cosas quieres saber? ¿Tienes familia a tu cargo? No, ninguna, ninguna. O sea, estás sola, sola. Sí. ¿Vale? Pues... Yo creo que... Estoy un poco nerviosa, Juan. Normal, todo el que llaman, eso no tienes tú la exclusiva, eso es siempre así. No todos los días llamas a una cadena de televisión por una persona que te ha agradado e intentas ser coherente y estar en las mejores condiciones. Eso no se le puede exigir a nadie así en frío, que está en su casa, sentada en un sofá y que de repente marca un teléfono. Lo comprendemos y el que no lo comprenda es un hijo de... Bueno, no quiero... De su madre. Es que me vengo arriba. Bueno, pues escúchame, que le damos el teléfono a Eugenio y será él el que te llame y yo qué sé, vivir muy cerca. Estáis necesitados los dos, los dos solos, a ver si la cosa cuaja, ¿de acuerdo? Vale, un beso, Juan, para ti. Otro para ti, mujer. Muchas gracias. Venga. Suerte, gracias. Hasta luego. Bien, las compañeras de Actualidad con sus invitados nos esperan ya, así que les damos paso adelante. Muy buenas tardes. Hoy, en este tiempo que dedicamos a la actualidad, vamos a centrarnos en un tema del que sin duda nos tenemos que sentir orgullosos y además tenemos que estar muy contentos porque quiero que estén muy atentos porque Andalucía ha batido el récord de donaciones en tan solo un mes. Se ha superado en tan solo un mes pues la barrera de los 40 donantes. Y fíjense porque el dato, la verdad, es que hoy nos hemos puesto muy contentos con este dato porque tan solo en el mes de marzo se han realizado 59 donaciones y también se han realizado 98 trasplantes de órganos. Un dato, como decimos, histórico y queremos que ustedes lo conozcan además con testimonio de personas que lo han vivido sin duda en primera persona. Por eso, no voy a tardar ni un solo segundo más en presentarle a los invitados que nos acompañan en la tarde de hoy. Junto a mí se encuentra Amalia, que es una mujer además de guapísima, cordobesa, simpaticísima. es la madre en este caso de David que lo vamos a conocer enseguida. Ella es donante y le donó un órgano, un riñón en este caso a su hijo David. Pero también nos acompaña una persona en la tarde de hoy que sin duda nos va a dar unos datos importantísimos. Él es Manuel Alonso y en este caso es el coordinador de trasplantes en Andalucía. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos porque su presencia sin duda va a ser muy útil en la tarde de hoy. Como cada tarde también tenemos a mi compañera Laura aquí con nosotros. Laura, que es un tema que nos agrada mucho porque es un dato histórico. Manuel, hablamos, como decimos, de un dato importantísimo pero ¿en qué se traduce? ¿Cuántas vidas salvadas estamos hablando? Que mucha gente se lo estará preguntando en estos momentos. Bueno, si no hay donantes no hay trasplantes. Entonces hemos conseguido el récord, como acaba de decir, de 53 donantes de fallecidos y 6 donantes de vivo. Esto ha propiciado que se produzcan 98 trasplantes de órganos. cuando la media normal es de 50, 53, 63, un 50% más. Y detrás de esto lo que suyace es la solidaridad de los andaluces que se ha incrementado de una forma sustancial en los últimos tiempos. En este momento es el 90% de los andaluces que dicen sí a la donación. Cuando hace 15, 20 años solamente era un 60%. Y también un impecable trabajo de un colectivo de profesionales que son fantásticos. Y bueno, nada es gratis. Este es el fruto del trabajo. Y bueno, pues los resultados no son frutos del azar. El hecho de que tengamos este resultado son frutos de toda esta circunstancia que determina que Andalucía que estaba hace 25 o 30 años en el furgón de cola a nivel nacional pueda ser una comunidad de referente a nivel nacional e internacional. Y por eso, doctor, tenemos que sacar pecho. Los andaluces lo merecen, pero habla el doctor de cifras, de datos, de mucho trabajo, de aumento en los tantos porcientos, pero detrás de todo eso dice siempre hay alguien, un andaluz con una generosidad infinita, que en el caso de David la generosa ha sido su madre, pero para conocer la historia de cómo comienza esta vida de un joven andaluz que ahora tiene 38 años, pero que cuando le detectan que hay algún problema con sus riñones, que algo no va bien y no sé exactamente qué le diagnostican. Pues en principio lo mío viene de nacimiento, que ha sido transmitido al principio de mi madre y yo lo que notaba era el tema de la orina, era el tema de la hematuria, el color y demás donde, porque dolor no había y es donde notamos que había algún problema. Entonces ya lo primero fui a Córdoba y para la gente más pequeña pues nos derivaban a Sevilla, virgen del Rocío y ya pues me hicieron una biose y en la biose pues ya detectaron que en principio querían que eran una glomérulo nefritis, inflamación de los glomérulos. En principio no había tratamiento, mi vida normal, dos veces al año de seguimiento y poco más. En principio es lo que hubo, luego ya fue avanzando pero en principio fue definición. Hasta que hace exactamente, aproximadamente David, un año y medio que los médicos del Hospital Reina Sofía de Córdoba le dicen que hay dos vías, por un lado tenemos la diálisis o por otro lado el trasplante de riñón. Pero antes de eso ¿cómo era su vida cuando sus riñones enfermas, usted está peor, tiene perjudicados en este caso los dos riñones? ¿Cómo era su día a día? Porque me habla usted de un cansancio que es que era imposible tirar hacia adelante. Sí, al principio yo mientras que los niveles de creatinina y demás estaban bien todo lo que nos indica lo que era el riñón todo iba bien pero a partir de ya irse incrementando la creatinina y demás pues ya empezó el cansancio ya me notaba más agotado tanto en mi vida en tema de trabajo como a la hora de llegar a la casa con los niños deporte que me gusta también hacer y a mí me gustaba más trabajo. Antes hacía mucho deporte mucho el tema de ciclismo que es lo que me gusta. Usted me ha llegado a contar yo era comercial dice yo era comercial estaba todo el día trabajando y después llegaba a casa por la noche igual hacía 100 kilómetros en bicicleta perfectamente y dice eso era impensable en ese momento. Ya a última hora cuando ya me estaban subiendo a los niveles era imposible tuve que bajar el ritmo y adaptarme un poco pues a lo que tenía ¿no? A lo que marcaba la enfermedad que yo imagino el público y las personas que estén en casa las madres seguro se están poniendo en la piel de esta mujer de Amalia que ve como poco a poco la vida de su hijo Amalia se iba apagando casi como una velita yo no sé cómo no soy madre todavía ¿cómo se puede sobrellevar esa situación y pensar que quizás no sé si usted sabía desde un principio que podía hacer algo o no ¿cómo llevó la enfermedad de David y cuándo pensó en ofrecerse como donante? La primera vez que vine aquí a Sevilla y nos dijeron que tenía las dos riñones afectadas pues ya le dije yo que sí yo podía ser donante y me dijeron que todavía no luego ya estuvimos viniendo aquí dos veces al año y a los cinco años lo pasaron a Reina Sofía y allí lo fueron llevando hasta que ya dijeron que que ya no que ya tenía que otra plantase o entrar en diálisis usted dice usted dice que es algo que lo tenía muy claro desde que su hijo David era pequeño y es más ella nos decía antes de entrar en platón yo lo volvería a hacer si le pasara alguno de mis tres hijos lo haría con cualquiera de mis hijos con cualquier persona que no fuera su hijo porque ella ya ha expresado su voluntad incluso de ser donante pero a mí me gustaría saber porque para que en casa se haga una idea las personas que son donantes se realizan una serie de pruebas con esas personas una serie de analíticas ¿cómo fue ese proceso una vez que usted dice a los médicos oye que yo quiero ser la donante de mi propio hijo ¿cómo es ese proceso? Pues ya la doctora me mandó vamos de cosas de analíticas me mandó pruebas de corazón ¿no? de alergia de alergia de un TAR radiografía tengo entendido y me mandaron un TAR también me vio el ginecólogo y pasó por un tribunal médico ¿no? para que usted diera su consentimiento ¿y cómo fue ese momento también? ¿qué le preguntaron? Pues nada me preguntaron que si a mí me obligaba alguien o yo le dije que no que yo lo tenía muy claro que y que se me pasaba algo la operación ¿qué le daba a tú? se emociona es normal porque esa posibilidad Amalia que ahora se emociona que fue tan valiente esa operación y el doctor lo sabrá bueno cualquier persona esa operación está ahí quien entra en un quirófano entra con un riesgo que evidentemente aunque estamos ya está más que demostrado en las mejores manos posibles en la sanidad andaluza desde luego me pongo en la piel de David sabiendo que de forma voluntaria su madre probablemente lo que uno más quiere en el mundo entra voluntariamente en un quirófano a quitarse un órgano que le funciona además y que va a ser complicada quizás esa recuperación yo no sé cómo usted lo vivió ese riesgo que creía que podía correr su madre y cómo se enfrentaba a eso porque ahora ya solo le queda uno que se puede estropear en fin son muchas cosas también sí hombre fue complicado al principio contento de decir tengo una segunda oportunidad de poder hacer más o menos dentro de unos parámetros con mi vida normal de mi hijo de mi mujer siempre darle las gracias porque metió la primera oportunidad y y me ha puesto otra segunda oportunidad para pasar continuos con mi vida decía me dio una vez la vida hace 38 años no le bastó con eso que me la ha vuelto a regalar ahora ¿no? vaya así fue lo tenía claro de primera hora no hubo que decir se lo fue ya la que lo tenía claro y era clarísimo ante su hijo que su propia vida ha quedado claro decía Laura es una mujer valiente y sin duda con mucha fuerza pues lo demostró el propio día de la intervención como es lógico no fue una intervención fácil pero salió afortunadamente muy bien y a mí me gustaría saber una vez que ya despiertas David usted nada más que quería ver a su madre porque usted lo primero que preguntó fue ¿y mi madre cómo está? ¿cómo fue ese momento? fue muy bonito porque me llevaron a la sala de reanimación que es donde estaba ella me pusieron a su lado yo salí más salí más más espabilado que ella estaba más reaccioné antes y estaba mejor que ella y nada preguntarle cómo estaba y ya me comentaron que había ido todo todo muy bien muy contento arreglar la mano y nada viendo que estaba muy bien nos estábamos muy contentos de que todo había salido bien como ya no habían dicho y decíamos que la recuperación bueno en el caso de la persona que dona es algo más dificultosa que Amalia se puede encontrar ahora mismo con una recuperación un poquito más lenta pero no demasiado que está contenta que por eso ha hecho toda esa cantidad de esfuerzos pero yo creo que no hacen falta más palabras viendo las lágrimas de David y las lágrimas de Amalia uno entiende que se han regalado vida pero es que no es porque sean madre e hijo que es que eso puede suceder entre todas las personas anónimas de Andalucía y del resto de España si usted quiere tomar esa determinación doctor de hacer con unos órganos que no van a servir absolutamente para nada más por más que nos duela que esa persona la hemos perdido que podemos decir de su experiencia a las personas que todavía ven ese número en pantalla y no saben o no le han dicho a los familiares esa firme intención que tienen de donar como es el proceso y que hay que decir bien se puede ser donante simplemente manifestando su voluntad a sus familiares más próximos a sus amigos más íntimos también si quieren pueden conseguir un carné como este que tengo aquí que también aparece en este formato y que se puede dirigir al teléfono que aparece en la pantalla y le mandaremos un carné y también lo pueden hacer a través del testamento vital quería puntualizar un caso una precisión en el caso de ellos quiero decir que el riesgo de fallecer de un donante vivo en el riñón es mínimo es mínimo y también le puedo decir que un dato que se han hecho estudios de muy años de evolución que las personas que han sido donantes de riñón viven más que en la población normal porque están completamente sanas cuando se les trae el riñón y con un riñón se puede vivir perfectamente el que se queda con uno encima está durando más tiempo entonces yo creo que en definitiva no solamente el de vivos sino también el de donantes fallecidos todos falleceremos algún día y esto lo tenemos que contemplar como un compromiso ético y de equidad hoy por ti mañana por mí o por los míos ahora mismo el 90% de Andalusia dicen sí pero entre todo tenemos que conseguir que digan el 100% que sí estoy seguro que con problemas como este y que otros que habéis hecho hace poco que sí que les puedo decir que hubo un gran impacto de llamadas telefónicas en nuestro servicio la última vez posibilitan que cada vez Andalusia sea más solidaria pues esperemos que ese teléfono que aparece en sus pantallas hoy de nuevo se colapse pero no hay problema porque hay un contestador y ustedes pueden dejar sus datos rápidamente y luego le llaman y ya le dan toda la información necesaria gracias doctor por estar en la tarde de hoy con nosotros y enhorabuena por ese magnífico equipo médicos que tenemos en toda Andalucía David, Amalia muchas gracias enhorabuena por lo que usted hizo porque como decía el doctor fallecer vamos a fallecer todos y eso sí lo podemos dejar y podemos salvar vidas gracias Laura y nos marchamos rápidamente agradeciendo al público que nos acompaña la tarde de hoy el público de la viña y de Algarinesco Granada gracias por estar con nosotros y vamos a seguir informados recorriendo puntos de Andalucía con Paz Santana Andalucía Directo buenas tardes Paz adelante ¿qué tal compañeros? pues tomamos vuestro testigo y enseguida comienza Andalucía Directo en todas las provincias andaluzas contándoles como siempre la actualidad de la jornada y estableciendo nuevos puntos de directo porque hoy antes de irnos al Real de la Feria hemos querido saber cómo se va la gente hacia allá así que estamos con Inés Porro en el metro de San Juan de Alnaz Farache donde pronto comenzará el ambiente Inés hombre yo espero según la pantalla queda un minuto un minuto vendrá el metro por aquí y todos esperando para montarnos y disfrutar de la feria además el medio de transporte uno de los más usados hay que decir que tiene horario ininterrumpido hasta que termine el alumbrado hasta las 2 de la mañana de lo que sería ya el lunes de la semana que viene es decir metro 24 horas y bueno chicos preparados para irse al Real en el metro lo único que pasa en el metro es que suele haber bastante gente y hay que plegarse un poco el traje de flamenca en 4 partes echárselo para arriba y arremangado a ver cómo es echárselo para arriba y arremangado te lo doblas de ladito y tienes que encajar eso sí pero ya está a puntito de llegar y en cuanto llegue nos montamos que tenemos una tarde impresionante ¿se han subido alguna vez ustedes en directo a la Noria? porque me voy a subir y los gritos van a llegar a la otra parte de la feria no se lo pierdan venga enseguida estamos contigo Inés en el metro en la Noria y donde haga falta en el Real de la Feria lo cierto es que ha empezado la Feria de Sevilla y además de una manera bueno con lluvia en unos minutos volvemos en Andalucía Directo